Star Wars de la raza humana más débil a la dominación interestelar Capítulo 51 Criager es respetable, para apoyo Mirando a los soldados de la caballería de la muerte de Criagno muy lejos, Niu-Niu se volvió para mirar a su padre. Todos entendieron esa mirada. Niu-Niu quería que su padre estuviera de acuerdo con lo que acababa de decir. Esta es una linda niña. Los padres de Niu-Niu se miraron y asintieron en silencio sin decir nada. Por otro lado, Tan Sii no pudo soportarlo más. Para una niña tan joven, en Bluestar, me temo que iría oficialmente a la escuela primaria sin preocupaciones. Cuando era más ingendua, Niu-Niu ya había experimentado una vida y una muerte extremadamente crueles. Aunque Niu-Niu no ha visto el verdadero rostro del soldado Criagno, ni sabe el nombre de la otra parte. El único vínculo y lazo entre los dos era la guirnalda de color rojo oscuro que seguía deslizándose de la muñeca de Niu-Niu. Sin embargo, Niu-Niu declaró sin rodeos su ideal de convertirse en una guerrera fuerte como Weishumi. Quizás para la joven e ignorante Niu-Niu, ella no entendió el peso contenido en sus palabras. Pero eso es suficiente, ¿no? Es increíble que una chica joven diga esto. Niu-Niu, si quieres convertirte en un poderoso guerrero como Weishumi, primero debes crecer. Tan Sii miró a Niu-Niu y dijo con una sonrisa. De lo contrario, la gente no te querrá. Niu asintió pesadamente. Mamá, Niu-Niu comerá bien todos los días. A partir de ahora, Niu-Niu crecerá rápidamente. Las palabras inocentes de la niña atrajeron las risas afables de la multitud. Los ojos de todos los que miran a Niu-Niu también están llenos de amor. Una niña tan linda, sensata y agradecida, ¿a quién no le gusta? Los padres de la pequeña también asintieron con una sonrisa en sus rostros. Al ver a sus padres ascendir, Niu-Niu volvió la cabeza y miró a Tan Sii. Hermana, ¿eres una oficial muy importante? Aunque Niu-Niu es pequeño, se puede ver que la identidad de Tan Sii es inusual. Tan Sii no sabía por qué Niu-Niu preguntó eso. Pero cuando se trata de altos funcionarios, lo es. Ella es la reina de los enanos, y tiene una relación de novio y novia con Lumin, así que no hay nada de malo en decir eso. Sí, mi hermana es muy poderosa. Entonces, hermana, ¿no puedes dejar que esos Jex le enseñen a Niu-Niu a los malos? Niu-Niu quiere ser tan poderoso como los Jex. Niu-Niu extendió su mano regordeta, señaló al guerrero de la caballería de la muerte de Krieg que estaba siendo preparado no muy lejos, y dijo expectante. Oye, Tan Sii se quedó sin palabras cuando escuchó las palabras de Niu-Niu. Deje que los soldados de Krieg guíen a Niu-Niu, y Tan Sii, naturalmente, puede hacerlo. Aunque ella no es la jefa directa de la caballería de la muerte de Krieg, la otra parte no rechazará sus palabras. Sin embargo, el problema no es este, sino Niu-Niu. Esta niña era tan pequeña que a Tan Sii le preocupaba que se rompiera cuando diera unos pasos. Una niña tan pequeña, ¿cómo podría soportar dejarla aprender de los soldados de Krieg? Detrás de Niu-Niu, sus padres también estaban preocupados. Niu-Niu, si quieres ser un guerrero fuerte, primero debes hacer ejercicio. Deberías empezar corriendo. Hablando, Tan Sii señaló el área de la tienda donde estaba la multitud y dijo con una sonrisa. No te quedes en la cama, Niu-Niu, corre por esta área todas las mañanas. Cuando Niu-Niu crezca, definitivamente se convertirá en una guerrera gloriosa como Weishumi. Niu-Niu miró en dirección al dedo de Tan Sii. Niu-Niu recuerda. La niña asintió y estuvo de acuerdo. Después de finalmente persuadir a Niu-Niu, la niña se dueñó en los brazos de su madre después de un rato. No es de extrañar, la niña ha estado llorando desde hace un momento. Cansado ya. Esta vez me relajé, mi cuerpo no aguantó más y me quedé dormida. Es solo que incluso si se quedó dormida, la pequeña mano de Niu-Niu todavía sostenía la guirnalda en su muñeca con fuerza, como si tuviera miedo de que la guirnalda la dejara. La madre de Niu-Niu metió a la niña en la tienda. Tan Sii miró a la multitud y vio que muchas personas sostenían velas en sus manos, por lo que no pudo evitar sentir curiosidad. ¿Qué tipo de ceremonia estás celebrando? Es de día y mucha gente sostiene velas blancas, no importa cómo lo mires, parece que se está llevando a cabo una gran ceremonia. Ante las dudas de Tan Sii, el padre de Niu-Niu se puso de pie y dijo. Mi señor, estamos despidiendo a los soldados que murieron en la batalla y rezando para que sus almas regresen a los brazos del gran emperador. Las palabras del hombre silenciaron a todos los presentes. Los 100.000 soldados de Krieg estacionados en la fortaleza militar del tercer sector estaban preparados para el momento en que llegaron los refuerzos. Todos asesinados. Incluso los soldados del regimiento mixto de Krieg que se encargaban de defender la ciudad capital del tercer distrito lanzaron su última carga en el momento en que llegaron los refuerzos. Aguantaron hasta que los refuerzos llegaron al tercer sector, completando con éxito la tarea encomendada por el gran emperador. Desde el momento en que llegan los refuerzos, su misión está completa. Al igual que los soldados de Krieg que murieron en la fortaleza militar del tercer distrito, terminaron con sus vidas de la manera más leal. La ciudad capital del tercer distrito, los residentes del imperio que fueron protegidos por los soldados Krieg con sus vidas. Enviaron a estos soldados a su manera. Sí, sus almas seguramente regresarán a los brazos del emperador. Inexplicablemente, Tan Sii se sintió un poco triste. Lumin le habló de Krieger. Aunque Lumin los llamó cuerpo de la muerte de Krieg, nunca los traicionaron. Tan Sii no podía entender. ¿Por qué los soldados de Krieg están tan obsesionados con redimirse? Tan Sii no detuvo la ceremonia de oración de estos residentes imperiales. No hay razón, ¿no? Blackstone, si tuviera otra oportunidad, seguiría estacionado con los soldados de Krieg. Tan Sii se volvió para mirar al general Blackstone a su lado y preguntó significativamente. Blackstone se quedó en silencio por un momento, luego sacudió la cabeza con decisión. No quiero. Pero y... Blackstone admite que ha cambiado de opinión sobre Krieger. Admite también que es un grupo de poderosos guerreros dignos de respeto. Pero eso no significaba que Blackstone pudiera soportar el silencio de Krieg. Esa infernal y vergonzosa escena, no quería experimentarla por segunda vez. ¿Pero qué? Pero yo, Blackstone, los admiro. Como general de los enanos, Blackstone dijo sin rodeos lo que había en su corazón. Los enanos son arrogantes y, como general enano, Blackstone es naturalmente más arrogante. Pero el cuerpo Krieg había conquistado la arrogancia de Blackstone, y tuvo que desarrollar una sincera admiración. El cuerpo de la muerte de Krieg es una banda digna de todo respeto. Excepto por sus enemigos. P.D. Ruego a los grandes por más apoyo, por favor. Capítulo 52. La oportunidad para el establecimiento de la religión del Estado, buscando apoyo. En la ciudad capital del tercer distrito del Imperio, el sonido de la artillería en el frente defensivo más lejano nunca ha sido interrumpido. Desde que Tansi y condujo a las tropas al campo de batalla, la gran potencia de fuego del Imperio ha estado en pleno apogeo. Reprimió con éxito el avance del ejército del Destripador. Es lógico que Tansi y esté feliz en una situación tan optimista. Después de todo, logró detener al ejército del Destripador. Sin embargo, Tansi y no estaba feliz. Su familia conoce sus propios asuntos, no mires el hecho de que su ejército de enanos tiene la sensación de abrumar al ejército del Destripador. Pero la verdad es que esto es una ilusión. Esta supresión se cambia por un bagaje logístico masivo. Las armas y el equipaje que traía se consumían como agua corriente cada minuto y cada segundo. A este ritmo, esa munición de gran potencia de fuego pronto se agotará. Una vez que las armas se quedan sin municiones, es hora de que el Destripador contraataque. Blackstone, de acuerdo con la supresión de potencia de fuego actual, ¿cuánto tiempo puede durar nuestra logística? En la tienda, Tansi y se sentó en el asiento y se frotó la frente hinchada. La presión sobre ella de esta batalla era demasiado grande. No está al mismo nivel que su propia batalla de defensa planetaria. A lo sumo hasta mañana por la mañana. El rostro de Blackstone también estaba serio. Tansi y, el general de los enanos, es el que más sabe la verdad. De hecho, Blackstone lo ha notado desde el principio. Es solo que frente al enorme ejército de Destripadores, aparte del intenso bombardeo y la supresión, no tiene una buena manera. Si no hay una ciudad capital en el tercer distrito, Blackstone también puede usar tácticas de manera flexible para enredar al ejército del Destripador. Pero detrás de ellos hay casi 600 millones de habitantes del imperio. Este gran número los clavó aquí. Les guste o no, no pueden retirarse, solo pueden defenderse. En la capital de la ciudad del tercer distrito, las únicas personas que pueden tomar la iniciativa son la caballería de la muerte de Krieg que van y vienen como el viento. Durante dos días, los soldados de la muerte de Krieg fueron completamente robóticos. Cargar, reabastecerse, recargar, reabastecerse. Aparte del tiempo de preparación necesario, los jinetes de la muerte de Krieg están cargando o en camino. Gracias a la eficiente limpieza del campo de batalla por parte de la caballería de la muerte de Krieg. Tan si y permitirá que los soldados enanos vayan al campo de batalla que fue barrido brevemente para enterrar una gran cantidad de minas de fusión en caliente después de cada carga de caballería de la muerte de Krieg. La mina de fusión en caliente, combinada con la gran potencia de fuego que traía, suprimió perfectamente el avance del ejército del destripador. Es el mismo problema de ahora. Una vez agotada la logística, será otro escenario. Tan si y se reclinó en la silla y marcó la comunicación de Lumin. Lumin. ¿Cuándo estarás aquí, Xiaoluzi? No puedo aguantar más. En la voz de Tan si y, había una especie de agotamiento que no podía ocultarse. Después de llegar al tercer distrito, comenzó el intenso trabajo de despliegue. Después de dos días, apenas descansaba. Por otro lado, Lumin también estaba un poco incómodo. Como ser humano, Lumin nunca imaginó que algún día moriría de mareos. En el auto, Lumin se puso pálido debido a la incomodidad del mareo. Pero en general, salvo cierta incomodidad y confusión, no hay mucho problema. ¿Cómo está la situación ahora? Después de recibir la comunicación de Tan si y, Lumin no se sorprendió. De hecho, esta comunicación apenas se ha interrumpido desde que Tan si y sintió el tercer distrito. Si hay algún problema, Tan si y informará a Lumin. Hará que Lumin no se preocupe demasiado por la situación en el tercer distrito. La situación no es mala por el momento. Confiando en tu gran potencia de fuego, apenas puede suprimir el progreso del destripador. Pero tienes que darte prisa. El suministro de municiones que traje no durará mucho y el consumo es demasiado alto. Al escuchar las palabras de Tan si y, Lumin también sonrió con amargura. Podía entender lo que quería decir Tan si y. En particular, el consumo de Macharius Vulcan es aterrador. De acuerdo con la aterradora velocidad de disparo del Vulcan Bomber, realmente no puedes jugar sin una cierta cantidad de ahorros. Lumin miró a mío, quien levantó un dedo. Siento que está a un día del distrito 3. De camino al tercer distrito, Lumin y Ana se unieron al cuerpo de la muerte de Krieg en otros distritos uno tras otro. Los 900.000 cuerpos de la muerte de Krieg corrieron juntos hacia el tercer sector. Este sigue siendo el bien disciplinado cuerpo de la muerte de Krieg. Si se reemplaza por otros regimientos convencionales, me temo que la velocidad de marcha será mucho más lenta. Entonces tienes que darte prisa. La munición de mi lado debería durar hasta que llegues. Lumin respiró aliviado, tanto como pudo. Después de eso, Lumin le preguntó a Tan si y algunas palabras como presta atención a la seguridad y finalizó la comunicación. Al pensar en el tercer distrito, el corazón de Lumin sangra. Cien mil Kriegers. Todo hoy es la vida del cuerpo de la muerte de Krieg en el tercer sector. La vida es la moneda del emperador, úsala sabiamente. Qué oración tan familiar, pero cuántas personas realmente entienden el significado de esta oración. Usar la vida como moneda es una elección inútil en sí misma. Como persona que usa estas monedas, ¿cuánta presión psicológica tendrá? ¿Qué tan anchos hombros necesitas para poder llevar esta carga? En su vida anterior, Lumin no era ajeno a esta oración, pero sólo después de experimentarla él mismo en esta vida puede comprender mejor la pesadez de la misma. Mío, ¿qué piensas del tercer distrito? Lumin se apoyó en el respaldo y cerró los ojos. Esto lo hará sentir mejor. ¿El tercer distrito? Mío pensó por un momento en la pregunta de Lumin. La batalla en el tercer distrito ya está clara para mí. Tan pronto como lleguen los refuerzos de su majestad, es hora de limpiarlos. Para Mío, cualquier criatura que se atreva a ofender la majestuosidad del imperio debe ser castigada por el imperio. La majestuosidad del imperio no puede ser pisoteada. Mío nunca se preocupó por la invasión del ejército del Destripador. Desde el punto de vista de Mío, no hay duda de que el imperio los destruirá tarde o temprano. La única diferencia es cuánto tiempo lleva y cuánta población del imperio se pierde. En comparación con la guerra en el tercer distrito, Mío estaba más preocupada por una cosa que Tang Xi'i informó anteriormente. Su majestad, ¿recuerda lo que le dijo su excelencia Tang Xi'i sobre los residentes que rezan por los soldados caídos? ¿Recuerda, qué pasó? Por supuesto que Lumin recordaba eso, pero no sabía cómo decirlo. Lumin sintió que estaba siendo un mito. Su majestad, esta es una oportunidad, una oportunidad para establecer la religión estatal del imperio. En el auto, las palabras de Mío hicieron reflexionar a Lumin. Capítulo 53 La religión estatal del imperio, para apoyo Por supuesto, Lumin no es ajeno a la religión estatal del imperio. La religión estatal del imperio, anteriormente conocida como el Templo del Emperador Salvación, se estableció en el trigésimo milenio del imperio y se encuentra en el planeta Terra. El propósito original del establecimiento de la Iglesia Empire State fue en realidad brindar orientación y fe a la gente del imperio en esa era más oscura. Después del sacrificio supremo del emperador en la Edad Media. El culto y la admiración por el emperador se extendieron por todo el imperio, alcanzando un clímax. Los predicadores de la Santa Sede estaban muy activos en todos los rincones del imperio en este momento. Y afirmar que el emperador aún protege a su pueblo. Bajo la propaganda de la Santa Sede, y el amor espontáneo de la gente por el emperador. Los creyentes fanáticos pronto se extendieron por todo el imperio. El Templo del Emperador de la Salvación era miembro de estas santas sedes, y creció rápidamente durante este período para unificar las otras sectas. Sin embargo, cientos de millones de residentes imperiales continuaron uniéndose a la adoración del emperador. En el trigésimo segundo milenio, casi dos tercios del imperio seguían el credo de la Santa Sede. Luego, gracias a la gran influencia de la Santa Sede, fue reconocida oficialmente por el imperio como la religión estatal del imperio y fue identificada como la religión oficial del imperio. Sin embargo, la expansión de la Santa Sede finalmente condujo a malos resultados. En el trigésimo sexto milenio, el imperio marcó el comienzo de la era de la apostasía. Innumerables personas murieron en tiempos de apostasía. Por esta razón, la era de la apostasía también se conoce como la dinastía de sangre. Significa que este período es una era de pecado forjado con sangre. La religión estatal más conocida del imperio es en realidad la religión estatal del imperio después de la reconstrucción. Para evitar que la tragedia vuelva a ocurrir, la religión estatal del imperio en este momento, a través de reformas, dividió completamente el poder de la Santa Sede. Mío, ¿la Sagrada Terra realmente necesita una creencia espiritual? Para ser honesto, como transmigrante, Lumin nació con cierta repugnancia hacia las creencias de la Santa Sede y similares. También puede deberse a que no tuvo creencias religiosas en su vida anterior, y siempre sintió que los llamados credos de esas personas eran una versión alternativa de los esquemas piramidales. Para lavar el cerebro a los ignorantes. Pero al mismo tiempo, Lumin tuvo que admitirlo. La fe realmente puede ser una fuerza que nadie puede ignorar a veces. Especialmente en tiempos en que el mundo es difícil y la gente no puede ver la esperanza. El ser humano, cuando está desesperado, añorará algo que pueda depositar sus esperanzas en él. Y la Santa Sede desempeñó muy bien este papel. Su Majestad, una creencia común puede mejorar la cohesión de un imperio. Mío no dijo nada. Si la religión del estado imperial se establece o no depende de lo que Lumin quiera decir. La razón por la que Mío mencionó el asunto de la religión estatal del imperio fue que Mío pensó en ello por accidente después de escuchar los comentarios de Tamsihei. Es su deber recordarle a Lumin, si Lumin lo hace o no, es asunto de Lumin. En este tipo de decisión, Mío nunca interferiría con la decisión de Lumin. ¿Mejorar la cohesión? Por esto, Lumin ciertamente lo sabía. Pero al mismo tiempo, la religión estatal del imperio también tendrá como mitología al propio emperador, y derivará el concepto de culto a la personalidad. El culto a la personalidad no es un buen fenómeno. Si el objeto de adoración es el emperador que es sabio y marcial, estará bien, de hecho puede hacer que el imperio se desarrolle rápidamente. Pero, ¿y si la persona a la que se admira es una mediocridad? Nadie puede imaginar cómo será en ese momento. Pero, de nuevo, Lumin no se atrevió a decir cuán inteligente y malvado era. Pero no me considero una mediocridad. Además, hay una persona talentosa como Mío a su lado. Así que no necesita preocuparse por el llamado culto a la personalidad. Además, también puede evitar la era de la apostasía experimentada en la etapa de desarrollo de la religión del Estado Imperial. Para Lumin, la religión del Estado Imperial es brindarse a la gente del imperio y mejorar la cohesión del imperio. Pero dejando de lado estas apariencias, un análisis profundo lo revelará. De hecho, la religión del Estado Imperial es esencialmente una herramienta. Una herramienta para ayudar al emperador a controlar mejor el imperio. Hay dos aspectos para gobernar un país, uno es el aspecto material macroscópico y el otro es el aspecto espiritual. Y la religión del Estado es la herramienta que ayuda al emperador a informar la dimensión espiritual del imperio. Al pensar en esto, Lumin se sintió un poco conmovido. Además de la raza humana, hay muchas otras razas en inglés Shingyu. Debes saber que a excepción de la raza nativa, que es 100% leal al maestro estelar, otras razas no son así. Para conquistar un planeta, acaba con todas las criaturas de ese planeta o adopta una estrategia de colonización. Para estos últimos son indispensables los medios de vigilancia necesarios. En este momento, se puede resaltar la importancia de la Inquisición de la Iglesia del Estado Imperial. Hay tres grandes inquisiciones de la Iglesia Empire State, la Inquisición de la Herejía, la Inquisición Alienígena y la Inquisición Demoníaca Final. Como dice el refrán, la Inquisición de la Herejía saca herejías, la Inquisición de Alien tiene extraterrestres y la Inquisición de Demonios convoca demonios. Tostos. Entre ellos, el Tribunal de Herejía es algo similar al papel del Monitor. La Inquisición de la Herejía limpiará los pecados más profundos del Imperio, y algunas instituciones son similares a Hinjimei. Las famosas Battle Sisters son una organización armada bajo la Inquisición de la Herejía. Así que deja todo lo demás a un lado. El Empire State Religión es una fuerza armada que no debe subestimarse para el Imperio. Después de pensar en esto, Lumin supo que en realidad tenía una decisión. Es solo que ahora no es el momento de ocuparse a este asunto, después de todo, su batalla de defensa planetaria aún no ha terminado. Si realmente quieres establecer una religión estatal imperial, definitivamente no es un asunto trivial. Esto requiere un plan detallado. Lumin tiene la intención de discutir este asunto con Mio en el futuro y elaborar una carta específica. Este asunto no será revelado al público por el momento, y lo planearemos en detalle más adelante. En el auto, Mio asintió. Por las palabras de Lumin, Mio ya sabía la respuesta. El cuerpo de la muerte de Kriega apoyó a la fuerza principal y rápidamente se acercó al tercer sector. La batalla en el tercer distrito fue tensa, y ni Lumin ni Ana lo sabían muy bien. Así que la marcha de los refuerzos fue muy rápida. Por otro lado, la periferia capitalina del tercer distrito. Tang Sii miró al ejército de destripadores no muy lejos, su voz casi ronca. El Vulcan Cannon sigue siendo bueno. Carga más rápido, ¿aún no has comido? Y dale un buen golpe a la anciana, el compartimiento de la batería es suficiente. En las fortificaciones simples, Tang Sii gritó en voz alta. Blackstone no sabía qué decir sobre el giro de casi 360 grados en la personalidad de su reina. ¿Es esta persona anciana realmente la reina más respetada por sus enanos? Capítulo 54 Rompiendo la red de potencia de fuego, para soporte informe a su majestad la reina. Vulcan Bomber no tiene suficientes municiones y puede disparar como máximo dos rondas. La cantidad de minas de fusión en caliente es urgente. El Light Wing Core se está solicitando suministrar el compartimiento de la batería. Las lanzas explosivas utilizadas por la caballería de la muerte de Krieg también se han ido. Fuera de la tienda, un soldado enano corrió hacia Tang Sii para informarle de la situación. La fuga de la casa llueve durante la noche y aquí se acumulan malas noticias. Haz que Tang Sii se preocupe. Sin su presión de gran potencia de fuego, solo con 200.000 legiones de enanos y caballería de la muerte Krieg. Realmente no sabía cuánto tiempo podría aguantar. Además, sin la lanza táctil explosiva, la amenaza que representaba la caballería de la muerte de Krieg para el destripador se desplomó. Pequeña Lucy, si vienes más tarde, solo puedes recoger el cadáver de mi madre. Tang Sii estaba ansioso y rezó para que Lumin pudiera llegar antes al campo de batalla frontal. Saca toda la potencia de fuego que se pueda usar y hazlo estallar para mi madre. Disolver. Explota esos feos monstruos. Tang Sii no tenía una buena manera. Este cuerpo a cuerpo a gran escala cuerpo a cuerpo, las dos partes han invertido mucho más de un millón de tropas. Cualquier intriga en esta batalla es inútil. La aplicación de tácticas puede acabar con 10.000, 50.000 o incluso 100.000 enemigos. Pero esto aún no puede lastimar a todo el ejército de Reapers. Además, Tang Sii no tuvo la oportunidad de dividir sus tropas, sino que jugó con las llamadas tácticas. Solo la presión del campo de batalla frontal es suficiente para que ella beba una olla, y todavía hay un exceso de energía para organizar tácticas. El frente defensivo de la tercera área es para Tang Sii. En este momento, la lucha es el poder duro. La lucha son los suministros logísticos. Si puede resistir hasta que Lumin lleve a alguien al campo de batalla, entonces ganará. Si no puede resistir, entonces esta batalla será declarada un completo fracaso. El fantasma sabe en qué dirección fluirá el ejército del Destripador después de atravesar el tercer distrito. En ese momento, Lumin caerá en pasivo absoluto. Con el cuerpo de la muerte de Krieg en todas las áreas juntas, se puede decir que la defensa de otras áreas es casi inexistente. Otras ciudades capitales son simplemente corderos para ser sacrificados por el Destripador. Y en ese momento, Lumin solo podía comer cenizas detrás de las nalgas del ejército Schroeder, cansado de correr. Tang Sii entendió la gravedad del asunto, por lo que tuvo que perseverar. ¡Guau! El familiar cañón Vulcano rugió de nuevo, suprimiendo brevemente el avance del ejército del Destripador. Este corto tiempo es realmente corto, solo medio minuto. De ninguna manera, la velocidad de disparo del cañón Vulcan es demasiado rápida. Su majestad, ahora tenemos que hacer planes temprano. Black Stone se acercó a Tang Sii y dijo en un tono serio. Esta batalla ya se encuentra en una situación muy desfavorable para ellos. Una vez que la potencia de fuego pesada falla, se enfrentarán al contraataque frontal del ejército del Destripador. General Black Stone, si me dice que me retire, no lo diga, mi madre no se irá. Tang Sii agitó su mano, su rostro un poco impaciente. Ella pensó que Black Stone estaba aquí para persuadirla de que se retirara. Desde el punto de vista de Black Stone, esta afirmación no tiene nada de malo. Como general de la legión enana, Black Stone tiene poco que ver con ellos en esta batalla de defensa planetaria. No hay nada irrazonable en preservar la fuerza de su propia legión. Es la naturaleza humana hacer lo mismo por otras personas. Su majestad, me entendió mal. Black Stone sonrió irónicamente. Él tuvo la idea de persuadir a Tang Sii para que se fuera antes. Pero si piensas en la relación entre tu reina y Lumine, no hay necesidad de decir más. Y retroceda diez mil pasos, si Tang Sii quisiera irse, me temo que se habría ido hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué quieres decir? Tang Sii miró a Acey con una expresión de perplejidad. Es todo este tiempo, ¿qué más quieres que prepare? Su majestad, la gran potencia de fuego no durará mucho. Una vez que se detenga el bombardeo de gran potencia de fuego, el ejército de Reapers inevitablemente será abrumador. Definitivamente estaremos exhaustos para entonces. Así que propongo usar el método antiguo de disparos en tres etapas y dejar que los soldados se turnen para disparar para reprimir al ejército de Reapers. De esta manera podemos ganar más tiempo para esperar el rescate. Las palabras de Black Stone hicieron que los ojos de Tang Sii se iluminaran. ¿Pero esto no tendrá suficiente potencia de fuego? Las preocupaciones de Tang Sii también están justificadas. Después de todo, su ejército de enanos era sólo de 200,000 personas a plena capacidad. Esto está usando un tiroteo en tres etapas, ¿le dará una oportunidad al ejército destripador? Su majestad, no hay otra manera. Black Stone sonrió impotente. El ejército del destripador no es una vida inteligente en absoluto, y no sabe qué temer en absoluto. Sólo se apresurarán hacia adelante sin darle tiempo al oponente para reaccionar. Aunque el disparo en tres etapas hará que la potencia de fuego de cada disparo sea insuficiente, la frecuencia es más rápida. Sin mencionar que cuando los soldados reemplacen el compartimiento de la batería, dejen que el ejército de desgarradores avance a lo grande. No subestime el tiempo que lleva reemplazar el compartimiento de la batería. Para los desgarradores, estos pocos segundos son suficientes para que avancen una distancia de decenas de metros. Una vez que se pierde la supresión de la potencia de fuego pesada, se multiplicarán los errores triviales en el campo de batalla. Después de escuchar la sugerencia de Blackstone, Tansi Yi lo pensó detenidamente. Está bien, entonces orgánízalo como dijiste. Tansi Yi estuvo de acuerdo con la sugerencia de Blackstone. Aunque es la reina de los enanos, es muy inferior a Blackstone, el general enano, en términos de combate. Aparte de la identidad de Xinyu Xinyu, ella es sólo una recién graduada. Una estudiante Tansi que no se ha desvanecido del Green, ¿puedes esperar que tenga tácticas tan inteligentes? Obviamente no es posible. Deje que lo haga el profesional, y lo único que puede hacer ella misma es confiar en sus subordinados. Y crea que Lumin puede llegar al campo de batalla a tiempo. Calentario Terrano, 7 de Enero a las 9 de la mañana. La frecuencia de incendios intensos en las ciudades capitales del Distrito 3 ha disminuido significativamente. Las armas grandes, incluido el tanque de batalla principal Macharius Vulcan, la artillería pesada de montaje cuádruple y los cañones que hacen temblar el suelo, fallaron debido a la munición. Sólo Macharius el conquistador persistió. Con la aprobación de Tansi Yi, el tanque de batalla principal Macharius Vulcan sin municiones fue enviado al frente. Actúa como una fortificación contra el Destripador. Después del tanque de batalla principal de Vulcan, hay un ejército enano completamente armado. Sin el apoyo de una gran potencia de fuego, los desgarradores avanzaron a una velocidad aterradora. El monstruo feroz rugió en el cielo y rápidamente se acercó a la línea de defensa exterior de la ciudad capital del Tercer Distrito. En poco más de media hora, el Destripador atravesó la red de potencia de fuego de la Legión Enana y entró en la línea defensiva del Tercer Sector. Capítulo 55 Las ventajas naturales de los enanos, buscando apoyo. Cuando el Destripador atravesó la red de potencia de fuego de la Legión Enana, los residentes del Tercer Distrito vieron una vez más la aterradora cara de monstruo del Destripador. Aunque la multitud inevitablemente entró en pánico y se emotinó, en general se mantuvo estable. No obstaculizó la batalla de la Legión Enana. Incluso algunos jóvenes sin discapacidad tomaron la iniciativa de solicitar participar en la batalla de defensa. A estos jóvenes se les distribuyó parte del equipo de los soldados de Krieg que habían muerto antes, y se unieron a la línea de defensa contra el Ejército del Destripador. Al principio, Tamsi estaba un poco preocupada por si el Ejército de Enanos bajo su mando podría bloquear de frente al Ejército del Destripador. Después de todo, un promedio de unos 2,3 metros, alto y grande. Un promedio de alrededor de 1,2 metros, baja estatura. Solo en términos de la forma del cuerpo, los dos lados no están en absoluto al mismo nivel. Pero pronto Tamsi descartó por completo esta preocupación. Aunque los enanos son bajos de estatura, su fuerza no es débil en absoluto. El enano adulto Wui no es musculoso, como las barras de acero. En términos de fuerza, un enano es mucho más fuerte que un hombre adulto. Incluso si es acero duro con el desgarrador, la fuerza no se pierde en absoluto. Este es el poder de lucha de los enanos. Los enanos son las profesiones más populares en English in you, aunque gran parte de la razón se debe a su aterradora productividad. Pero en combate, los enanos también dejaron atrás a la mayoría de las razas. Y frente a los desgarradores, los enanos todavía tienen una ventaja absoluta. Eso es altura. Sí, el pequeño tamaño de los enanos causó muchos problemas al destripador. Los desgarradores miden más de dos metros de altura y son delgados. Esto los obligó a agacharse cuando trataban con diminutos guerreros enanos. Como resultado, la flexibilidad y la movilidad del destripador se reducen considerablemente. Por el contrario, los guerreros enanos en el campo de batalla son como patos en el agua. Frente a las afiladas garras del destripador, los guerreros enanos pueden esquivarlo fácilmente agachándose o rodando. Todos los guerreros enanos de Tansi y están equipados con palas de zapador de aleación producidas por la fábrica militar imperial. La pala de zapador está hecha de material de aleación imperial, y la dureza es naturalmente imposible de decir. Debido a que la pala de zapador se parece a un hacha de guerra de dos caras, a los guerreros enanos les gusta. Por lo tanto, el ejército de enanos de Tansi y no está equipado con bayonetas, sino con las palas que más les gustan a los veteranos de Krieg. Estos zapadores fueron colocados en manos de guerreros enanos y bailaban como hachas de batalla. Los guerreros enanos aprovecharon al máximo su altura. Cuando lucha de frente con el destripador, el zafiro en su mano no corta otros lugares en absoluto. Vaya específicamente para la pantorrilla o la rodilla del destripador. Esta forma de lucha es similar a la antigua lucha de infantería y caballería, rompiendo las patas del caballo enemigo. Es un poco antiestético, pero es realmente útil. Aquellos a los que les cortaron las piernas y cayeron al suelo fueron rodeados rápidamente por los guerreros enanos y asesinados a paladas. Si no lo hubieras visto con tus propios ojos, ¿quién hubiera imaginado que el aterrador destripador sería inmovilizado hasta la muerte por los guerreros enanos? Sin embargo, Tansi y no estaba feliz. Porque más y más destripadores rompieron la red de potencia de fuego defensiva, se precipitaron hacia la línea defensiva y comenzaron una batalla cuerpo a cuerpo con los guerreros enanos. A medida que se unían más y más destripadores, las bajas de las legiones de enanos, así como las bajas de los residentes imperiales simplemente amados, también se dispararon. Aunque la moral de los enanos es alta, el declive en el campo de batalla es muy evidente. Pequeña Lucy, date prisa. Al ver que sus propias bajas se intensificaban, Tansi y también estaba muy ansioso. De repente, un desgarrador se deshizo del guerrero enano que estaba enredado en él y fue directamente a Tansi y. Su majestad, tenga cuidado. Al ver esta escena, los ojos de Blackstone se dividieron. Gritó en voz alta para recordarle a Tansi y que huyera rápidamente. Pero Tansi y parecía estar asustado y permaneció inmóvil. Blackstone no podía esperar para darse dos bocetadas. Sabiendo que este es el campo de batalla de primera línea más peligroso, ¿por qué debería obedecer a su majestad la reina y dejar el lado de la reina? Si la reina cometiera un error, no podría pagar el pecado que cometió, incluso si se disculpara hasta la muerte. Tansi y estaba realmente un poco asustado. Mirando las horribles piezas bucales y las garras afiladas de riper manchadas con carne picada y sangre, todo el cerebro de la persona se vino abajo. Cuando reaccionó y quiso dar un paso atrás, descubrió que sus piernas estaban completamente fuera de control. Eso es muy tarde. Tansi y cerró los ojos con desesperación, esperando que llegara la muerte. Si estas garras afiladas te atrapan, me temo que la muerte será fea. Si es posible, realmente no quiero que Xiao Luzi se vea tan feo timbre. Justo cuando Tansi y estaba esperando su muerte, una sinfonía metálica salió repentinamente de sus oídos. Al abrir los ojos, Tansi y vio una figura con un abrigo militar azul oscuro que le bloqueaba el camino. Su excelencia Tansi y, por favor regrese al área segura y déjenoslo aquí. Alguien usó una pala de zafiro para detener el golpe fatal del destripador. Mientras hablaba, la otra parte se inclinó y el zapador en su mano cortó ferozmente hacia el abdomen del destripador. La posición de la hoja blanca afilada de la pala del ingeniero simplemente se deslizó por la cintura del destripador y la partió en dos. Al escuchar esta voz familiar, Tansi y miró hacia atrás frente a ella sin responder. ¿Ana? Aunque había una máscara, la otra parte habló con voz ronca. Pero Tansi y todavía escuchó la voz de Ana a la vez. Su excelencia, retroceda, su majestad lo está esperando allí. Después de hablar, Ana ignoró a Tansi y corrió directamente al campo de batalla. En ese momento, Tansi y se dio cuenta de que había muchos soldados de Krieg con abrigos militares azul oscuro y máscaras antigas en el campo de batalla. No muy lejos, un número considerable de soldados de Krieg dispararon contra el destripador. Auge. 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 La gran potencia de fuego en la distancia comenzó a mostrar su poder, y fuera de la línea de defensa, una gran cantidad de desgarradores fueron bombardeados hasta convertirlos en escoria. Tansi y retrocedió un poco, mirando fijamente mientras un grupo de soldados de Krieg pasaba junto a ella y se dirigía directamente al campo de batalla. La línea de defensa, que había sido inestable al principio, se estabilizó gradualmente con la adición de refuerzos. Los que irrumpieron en la línea de defensa fueron rodeados y reprimidos. Por un lado, los soldados de Krieg dispararon al exterior, reprimiendo el avance del ejército del destripador. Por un lado, los zapadores construyeron fortificaciones con urgencia. Todo parece ir en la dirección correcta. Su excelencia Tansi, ¿está bien? Cuando Tansi escuchó esta voz, giró la cabeza y vio el rostro familiar y delicado de Mio. Sacudiendo la cabeza, Tansi indicó que estaba bien. Estaba realmente bien, solo un poco demasiado asustada, su corazón estaba a punto de salirse de su garganta. Pero afortunadamente, todo ha pasado sin ningún peligro. Si no fuera por la llegada oportuna de Ana, Tansi sintió que realmente tendría que explicarlo aquí hoy. La primera vez. Por primera vez, Tansi sintió que Ana, que siempre estaba en silencio, era tan linda. Para Ana, que siempre se esconde bajo abrigos militares y máscaras antigas, Tansi está más que agradecida. Este sentimiento del resto de su vida realmente hizo que Tansi sintiera la necesidad de llorar. Por cierto, Mio, ¿qué pasa con Xiao Luzzi? Lo primero que hizo Tansi y después de reaccionar fue preguntar el paradero de Lumming. Ana, Mio y un gran grupo de soldados de Krieg se unen a la batalla. Es decir, Lumming condujo a los refuerzos a la tercera área en el momento crítico. Ahora, Tansi está ansiosa por conocer a Lumming. Capítulo 56. La población muerta del imperio es de 250,000, buscando apoyo. Cero llevó a Tansi y a Lumming. En el momento en que vio a Lumming, a Tansi y no le importó si había extraños presentes y se arrojó a los brazos de Lumming. Pequeña Luzzi, pensé que nunca te volvería a ver. Justo después del momento en que el destripador se abalanzó sobre su frente y levantó sus garras en alto. Tansi y realmente sintió que estaba condenada. Incluso en ese momento, fragmentos de recuerdos anteriores pasaron por su mente. Pensando en eso ahora, Tansi y se sintió aterrorizado. ¿Pero te arrepientes? La respuesta de Tansi y a Shreo es que no se arrepiente. Porque en el momento aterrador justo después, los recuerdos de diapositivas que destellaron en su mente eran todos fragmentos de estar con Lumming. Si le dieran otra opción, todavía no abandonaría el tercer distrito y evacuaría sola. Los pensamientos de Tansi y son muy simples. Para Lumming, las cosas que son importantes para Juli 47 son igualmente importantes para ella. El negocio de Lumming es su negocio. Esta puede ser la casa del amor y Wu que la gente suele decir. ¿Sabes a qué temer ahora? Lumming abrazó a Tansi y se miraron enojados. El campo de batalla es tan caótico, ¿no te esconderás detrás? No solo Tansi y tenía miedo de la situación en este momento, sino que incluso Lumming estaba aterrorizado. Corrió al tercer distrito a toda prisa y, tan pronto como llegó, vio la emocionante escena en la que el desgarrador casi mata a Tansi. Nadie puede soportar esto. Afortunadamente, Anar reaccionó rápidamente y corrió para ayudar a Tansi y a bloquear el golpe fatal del destripador. Después de salvar el peligro, Lumming descubrió que su espalda estaba empapada en sudor frío. Frente al regaño de Lumming, Tansi y no refutó nada. Simplemente abrazó a Lumming en silencio, enterró su cabeza en los brazos de Lumming y disfrutó de un momento de paz. Permanecer en los brazos de Lumming, como si esto no fuera un campo de batalla. No hay necesidad de preocuparse por ningún problema, lo que hace que Tansi y se sienta más cómodo. Los dos se abrazaron durante mucho tiempo, hasta que las dos mentes demasiado asustadas se calmaron y el frasco se separó. Pequeña Lucy, ¿por qué estás tan pálida? Levantándose de los brazos de Lumming, Tansi y notó que algo andaba mal en el rostro de Lumming. Vale es un poco demasiado. En un instante, el corazón de Tansi y, que acababa de ser aliviado, volvió a temblar. No me asustas. La mirada avergonzada en el rostro de Lumming desapareció en un instante. ¿Qué puede hacer él? ¿Decirle a Tansi y directamente que sufre mareos? El Lumming no quiere avergonzarse. Tansi y no sospechó de él y simplemente creyó las tonterías de Lumming. Y también sentirse bien de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Esto demuestra que Lumming realmente se preocupa por ella. Al pensar en esto, Tansi y sacó la lengua y bajó la cabeza de una manera juguetona y linda. Una buena actitud para admitir errores. Lin Roo a un lado miró a Lumming significativamente. Aunque no había nada invencible en esos ojos, Lumming simplemente se sintió incómodo. Tos-tos. Tos a dos veces para aliviar la vergüenza. Lumming miró a cero y preguntó. ¿Cómo está la situación por delante? En la actualidad, la línea del frente se ha estabilizado, los soldados están desplegando una gran potencia de fuego y no hay absolutamente ninguna posibilidad de romper la línea de defensa. Cuando Lumming llegó con sus tropas, el destripador estaba luchando cuerpo a cuerpo con los soldados del ejército enano. En este caso, Ana dirigió a las tropas y corrió hacia adelante sin decirle una palabra. Los que irrumpieron en la línea de defensa fueron reprimidos rápidamente. Al mismo tiempo, la gran potencia de fuego traída por Lumming también se desplegó con urgencia. Al mismo tiempo, la logística, como el suministro de municiones, también se envió a posiciones de gran potencia de fuego, como el cañón Vulcan, la artillería de montaje cuádruple y los cañones que sacuden el suelo que fallaron anteriormente. En este momento, el campo de batalla fuera del tercer distrito era como un gran concierto. Es que los instrumentos musicales no son pianos, violines, etc., sino la artillería pesada producida por el imperio. Los intérpretes no son música, sino los más grandes guerreros del imperio. Con la estabilidad del frente defensivo, el ejército enano y la caballería de la muerte de Zaolige que habían estado luchando durante varios días finalmente pudieron respirar. Ana se hizo cargo de la línea defensiva a cargo del ejército enano y la caballería de la muerte de Krieg. Y se dan prisa para empezar a reponer, y luego descansar. La tienda donde solía estar Tang Sii es ahora la tienda de campaña temporal de Lumming. ¿Cómo están las bajas? Lumming estaba sentado en una silla con cero a su lado. En cuanto a Tang Sii, Lumming ya la había obligado a bajar a descansar. Al igual que el ejército de enanos, Tang Sii no ha dormido bien durante mucho tiempo. Cuando llegó por primera vez a la ciudad capital del tercer distrito, Lumming vio con sus propios ojos a los residentes del imperio que eran dignos de luchar contra el ejército de enanos, aunque este es un símbolo de coraje, no es un buen resultado para Lumming. La guerra era originalmente un asunto de los soldados del imperio, pero ahora incluso los residentes del imperio están en el campo de batalla, por lo que lo que esto significa es evidente. Al escuchar las palabras de Lumming, Fu se quedó en silencio por un momento. Según las estadísticas existentes, a día 3 de febrero, primer año del calentario Terra, a las 11, 27 horas. Los soldados muertos de 5,000 millas estacionados en la fortaleza militar en el tercer distrito del imperio murieron en acción. Para cuando llegaron las tropas de su majestad el 7 de febrero, los soldados muertos de Krieger habían matado un total de 123,000 latas y 174 personas. El ejército enano de su excelencia Tamsi y mató a 50,000, 468 guerreros enanos. Hay más de 60.000 bajas entre los residentes del imperio en el tercer distrito. El número exacto aún se está contando. El consumo de potencia de fuego pesada imperial y suministros logísticos de municiones no se puede contar por el momento. Cero informó en detalle la situación en el tercer distrito a Lumin. Al escuchar este número impactante, Lumin se quedó en silencio. Estos números representan una vida fresca. Aunque se dice que si hay guerra, habrá muerte, pero por primera vez experimentando esto, Lumin todavía se siente un poco preocupado. Jugó muchos juegos de guerra en su vida anterior, pero después de todo era sólo un juego. Para él, los personajes del juego son sólo una cadena de códigos, y si desaparecen, desaparecerán. Sin embargo, aquí en 0-4, Lumin experimentó la crueldad y la crueldad de la guerra por primera vez. Un total de 123,000 latas y 174 hombres fueron asesinados por Riddell Soldiers. Además de los soldados de 100,000 millas estacionados en el tercer distrito, es decir, la caballería de la muerte de 50,000 millas traída por Tansyyei, más de 20,000 personas murieron en acción. La tasa de pérdida de batalla es casi la mitad. También hay ejércitos de enanos y los habitantes del imperio en el tercer sector. Aproximadamente calculado, el planeta de Terra estará perdido una población de 250,000 hasta ahora. Es hora de terminar. Estas enormes bajas y los innumerables suministros logísticos que se consumieron hicieron que Lumin se impacientara por seguir adelante. Es hora de que termine esta guerra de defensa planetaria. Capítulo 57 El gran contraataque, buscando apoyo en la ciudad capital del tercer distrito. Al escuchar que Lumin venía, Yang Siyuan, el cónsul más alto del tercer distrito, se apresuró a llegar. Antes de eso, Tansyyei le contó a Lumin sobre Yang Siyuan. Lumin también estaba un poco impotente por la falta de voluntad de los residentes de la ciudad capital del tercer distrito para evacuar. El tercer distrito alberga a casi 600 millones de habitantes del imperio. Si estas personas no están dispuestas a evacuar, Yang Siyuan realmente no tiene nada que hacer. Esto no se debe a que Yang Siyuan no haya actuado, y Lumin no culparía a Yang Siyuan por esto. Después de escuchar los comentarios de Yang Siyuan, Lumin decidió visitar a los residentes del tercer distrito. Bajo la protección de varios soldados de Krieg, Lumin llegó al lugar de reunión de la multitud. Esto no está lejos de la línea del frente del tercer distrito, solo a una distancia de un metro difícil. Después de todo, el tercer distrito tiene una enorme población de 600 millones y casi todos los rincones de la ciudad están llenos. Incluso si Yang Siyuan tuviera la intención de evacuar a estas personas a un lugar más seguro, no había nada que pudiera hacer. Su majestad ha caído. Lumin y otros vinieron, y nadie en la multitud gritó. Todos los residentes del imperio se pusieron de pie y saludaron a Lumin después de las 17. En este momento, muchas personas en la multitud estaban envueltas en vendajes, y los vendajes aún podían ver vagamente ese poco de rojo. Estas eran las personas que habían estado defendiendo con el ejército de enanos antes, más o menos heridos. Y en el espacio abierto detrás de la multitud, también había muchos cadáveres cubiertos por una tela blanca. Su majestad, ¿cuándo podrá destruir esos monstruos? Su majestad, también podemos ir al campo de batalla. Por favor, bendiga a estos soldados que lucharon. 33 Su majestad, esos malditos monstruos ya no pueden hacer olas. 66 Lumin escaneó la multitud frente a él. Encontró tristeza, piedad, tenacidad e inflexibilidad en los ojos de estas personas. Y el evidente fuego de la venganza. Para esta guerra de defensa planetaria, el tercer sector ha sufrido demasiado. Estas personas vieron con sus propios ojos a un monstruo aterrador que destrozaba a sus compatriotas, y no había nada que pudieran hacer. Solo podía esconderse en la parte de atrás lejos y mirar impotente. Lo único que podían hacer era rezarle al gran emperador para que detuviera a estos soldados. Y ahora, Lumin está aquí. Los residentes del tercer distrito finalmente tienen la columna vertebral en sus corazones y el fuego de la venganza está ardiendo. Están ansiosos por destruir a esos monstruos y recuperar su tierra natal. Desean vengarse de sus semejantes. Lumin intercambió algunas palabras con los residentes del imperio y luego saludó a la tienda con el corazón apesadumbrado. El deseo de victoria de los residentes del imperio lo hizo sentir un poco pesado. Si quieres llevar una corona, debes soportar su peso. Tal vez esta es la verdad. Para ser honesto, Lumin siempre ha considerado a la raza humana de Terra estar como un material estratégico importante. Después de todo, la población es muy importante para el imperio. Pero hoy, después de ver a estas personas con mis propios ojos. Lumin descubrió que estas personas eran personas reales y que también estaban enojadas, llorando y riendo. Este descubrimiento hizo que Lumin fuera más firme en sus pensamientos. El imperio debe ser fuerte. Piensa en la situación de otros maestros estelares de la raza humana en Endless Shingyu, que dependen de la venta de la población de su propio planeta para ganarse la vida. Esta escena hizo que Lumin se estremeciera en su corazón. Quizás esos maestros estelares de la raza humana estén indefensos, o puede haber otras razones. Pero este tipo de venta diligente de la población y la venta de la raza nativa a otros maestros estelares como Kohli es equivale a matar y recuperar huevos. Lumin no quería volverse como esas personas. En la tercera área, el sonido del fuego de artillería afuera era tan fuerte que no se detenía ni un momento. El tiempo pasó lentamente, y pronto eran las seis de la tarde. Lumin simplemente cenó un poco para amortiguar su estómago y luego llamó a Ana, Tansi y otros que estaban descansando en la tienda. Hay una mesa y algunos asientos en la tienda. Lumin se sentó en el asiento principal y extendió la mano para señalar a todos. Después de que todos se sentaron, Lumin miró a su alrededor y dijo lentamente. No voy a alargar la guerra de defensa estelar, decidí lanzar un contraataque mañana. 99. Según las últimas estadísticas de cero, las bajas del ejército del destripador no son pequeñas. Desde el comienzo de la guerra de defensa planetaria, gracias al poderoso apoyo de fuego del imperio, el ejército de desgarradores también sufrió grandes pérdidas. Aunque Lumin mató a más de 100.000 soldados de Krieg, los resultados fueron brillantes. Después de capas de consumo, el ejército de Rippers se ha reducido drásticamente de los 1,5 millones anteriores a alrededor de un millón. Aunque todavía hay una gran cantidad de destripadores, los soldados de la muerte de 900.000 millas de Lumin están listos para partir. Junto a él está el ejército de enanos de Tang Siyei, y hay un flujo constante de equipaje logístico que el imperio transporta aquí. Entonces Lumin decidió contraatacar. Defensa pasiva todo el tiempo, el fantasma sabe cuánto se prolongará esta guerra de defensa planetaria. Para el imperio, cada día de retraso consume una gran cantidad de municiones. Y en el fondo del corazón de Lumin, no tenía la intención de continuar enredado. Después del final de la guerra de defensa planetaria, se ha convertido oficialmente en miembro de los muchos maestros estelares del interminable Xingyue. En ese momento, Tian Gao dejará que los pájaros vuelen, Ai Gao salta con peces y lo espera un escenario más amplio. Con la bendición de la tecnología negra en cero Team Tank, Lumin no quería quedarse en terra estar todo el día. El interminable mar de estrellas del exterior es su objetivo final. En la tienda, todos no tenían sentido para la decisión de Lumin. Todo el mundo ha querido durante mucho tiempo contraatacar. Es solo que debido a la falta de tropas, solo puede estar en la etapa de defensa pasiva. 423 Pero ahora que se ha reunido el ejército de la muerte de 900.000 leguas, es hora de aniquilar a los destripadores. Pequeña Lu, Ejem, Lumin, ¿tienes algún plan de batalla? Tan si y solo quería llamar la pequeña Lucy, después de todo, estaba acostumbrada a gritar este nombre desde que era niña. Pero en el siguiente segundo, sentí que esta vez no era adecuada, así que cambié mi tono temporalmente. ¿Plan de batalla? Lumin negó con la cabeza. Frente a la fuerza absoluta, las llamadas tácticas son solo la guinda del pastel. Por supuesto, no se puede decir que no haya tácticas, es solo que las tácticas de Lumin son ásperas. El plan de batalla es muy simple, con una gran potencia de fuego avanzando para limpiar el suelo, y el soldado de la muerte de Rigg es responsable de terminar. Una mueca apareció en la comisura de la boca de Lumin. Quiero ver si los gusanos son caparazones duros, o si mis balas de cañón son duras. Si se trata de un arma convencional, es posible que Lumin realmente tenga que trabajar duro para enfrentarse a estos desgarradores. Pero desafortunadamente, no es un arma tradicional. Es el arma de tecnología negra en el Ki-Tink Tank. Especialmente frente a la pistola láser, la armadura intratable del destripador es como el papel. Frágil. 58º Capítulo Lielige, Emergencia. Buscando apoyo noche, el estado de ánimo del imperio de los residentes de la tercera área para dormir. ¿Por qué han oído? Su gran emperador partirá mañana por la mañana listo para contraatacar a esos monstruos. Todos los corazones tienen fuego, estamos ansiosos por la próxima pista. Día de poke, 5 de la mañana. Los residentes del imperio en la organización Jiangxi Yuan comenzaron a moverse en masa hacia la defensa de la tercera zona. La defensa de la tercera zona en este punto, los soldados Krieger todavía en confrontación con los que rasgan, disparando con armas de fuego. Los habitantes del imperio en este momento es el comienzo de la demolición de aquellas simples fortificaciones, para hacer el posterior contraataque por carretera. A las 6 en punto, las fuerzas imperiales comenzaron a avanzar con gran potencia de fuego. Artillería pesada montada en 4, cañones y otras posiciones de artillería sacuden el suelo que se despliega en el frente. Seguido por los tanques de batalla principales empide Macariyust con destino al frente. Zumbado. Con el rugido del motor, las fábricas militares imperiales produjeron vehículos monstruosos que abrieron la defensa Ligeshi compuesta por soldados. El torrente de acero tras atravesar la defensa, sin la menor pausa. Pero directamente hacia el ejército del destripador lejos de volcarse. Rugido. Un símbolo de la gloria imperial vulcán camión bomba conquistador rugido de artillería de gran calibre, marcando la fuerza de combate más fuerte en el imperio comenzó a verter toda su potencia de fuego. Dando el primer golpe en la cara del imperio, el lejano ejército del destripador de repente se convirtió en un mar de fuego. Además del fuego y el humo de la explosión, nunca veas otras cosas. La tercera zona del frente defensivo central, un vehículos de infantería en Anami o Macariyust MBT progreso constante paso a paso, para obtener rima comunicator, Rigby soldados muertos dieron la orden de atacar. Yo. En el frente defensivo, uno tras otro tras otro sonaron los pitidos. Wisdle, los soldados de Ligeshi inspeccionan las municiones. Dos silbatos acústicos, un montaje de bayoneta. Silbato tres veces, Ligeshi y Bin subida directa de las trincheras, lanzó el asalto. Solo coser trincheras cubiertas también entre soldados, en un abrir y cerrar de ojos ha quedado vacante. Mientras que en las trincheras del campo de batalla afuera, que vestía un abrigo militar azul oscuro, con máscaras de gas, los soldados Krieger, es bajo el cuerpo, sin una palabra de asalto hacia adelante. Krieger sosteniendo las manos de los soldados pistola laser Lucius, el arma que cuelga bajo la producción del imperio de bayonetas dentadas de alta resistencia. Las botas pisan la sangre mezclada con polvo entre el barro con sangre, el problema es el sonido del ácido de los dientes State Bar. El asalto de Rigby es silencioso, no hay sonido. Además del bombardeo de todo el campo de batalla, suenan los tanques de batalla principales Macarius y la artillería pesada, no hay ningún otro sonido. Silencio del asalto, sin vacilación, sin miedo. Solo hay que decidir y seguir adelante. Imperio gana, 99. Detrás de la defensa, acababa de terminar de desmantelar las fortificaciones de los residentes del imperio al ver esta escena, gritar de entusiasmo nuevamente. De repente, el sonido se extendió lejos. Finalmente, las capitales de toda el área metropolitana se hacen eco de terceros a una sola voz. Gana el imperio. Largo, largo, largo. Al mismo tiempo, en los flancos de la posición del campo de batalla, más de 20.000 suministros de la caballería de la muerte de Krieger comenzaron a asaltar. Rigby murió antes de que la caballería de la lanza de la explosión sostuviera la lanza fuerte y afilada que destellaba una frialdad mordaz. Después de mirar los ojos sedientos de sangre de los caballos escarlata mejorados, se precipitó directamente hacia el ejército del destripador. Estallido. Estallido. Gran impacto de la lanza de explosión, dejó que Rigby muriera en el momento en que la caballería Ripper contactó directamente a la otra persona que tenía derecho a usar. En el campo de batalla, los soldados de Ligeshi bajo la cubierta del tanque de batalla principal Makariust, recogen algunas de esas lágrimas solitarias. Algunos no han muerto por el suelo, desgarrados por el rugido de los soldados que luchan cuando se encontró a Krieger. Es una mente sin dudarlo un tiro en la cabeza con una pistola láser, o directamente con una bayoneta punzante. La cara del enemigo, Rigby y soldados muertos son indiferentes. Esta indiferencia no solo se refleja en su desprecio por sus propias vidas, sino también en su desprecio por la vida del enemigo. O incluso cualquier cebo biológico del campo de batalla ahora está dentro del alcance de su eliminación. La tercera zona de la ciudad capital, el antiguo frente defensivo. Lumin se quedó quieto allí y miró desequilibrado con el avance de los soldados de la muerte Krijin. Al ser arrollados por el campo de batalla del ejército imperial convertido en un infierno en la tierra, los cadáveres cubrieron todo el suelo del desorden. En todo el campo de batalla fangoso, la corte se mezcló con sangre y desorden. En este campo de batalla, tiene una vida todo el tiempo en la caída. Hubo lágrimas, y también hay soldados Krijer. Sin embargo, Lumin sabe que esto es imprescindible, la victoria del imperio debe ir acompañada de sacrificio. Y lo que tiene que hacer es reducir en la mayor medida posible este sacrificio. Yang Consul, con la gente que sigues, el ejército enano comenzó a barrer el campo de batalla ahora. Lumin fue directamente hacia Yang Si Yuan, que no estaba muy lejos, dio la orden. Es necesario limpiar el campo de batalla, o tantos cadáveres expuestos al aire libre, es probable que provoque pestilencia y enfermedad. Cuerpos enemigos quemados en el lugar, le elige cuerpos de los soldados intentan recogerlo. El tono de Lumin algo amortiguado. Krijer esos soldados fueron asesinados Ripper, es difícil retener el cuerpo completo. Después de todo, porque es conocido como el nombre de Ripper Ripper, no el nombre que habían llamado. Pero debido a las garras afiladas y los medios crueles que desgarraron al enemigo, se agregó después del título. No hay duda de que el destripador sanguinario, brutal, sin sabiduría, es francamente monstruoso. Pero Lige Shibin no lo es. Aunque apáticos, aunque habladores, aunque no expresen sus sentimientos. Pero son personas reales. Para permitir esta gloria imperial y la victoria y los soldados muertos en la batalla, junto con la chispa de esos monstruos, es simplemente un insulto a los soldados de Lige Shibin. Haz el bien, su majestad, su excelencia Ana para informar. A partir de las 6 y media minutos, y avanzando 20 kilómetros al suroeste del imperio. Todo está de acuerdo con el plan original. A partir de las 7 en punto, el imperio sudoeste avanzó 50 kilómetros y el fuego intenso comenzó a suministrar tropas a descansar temporalmente. A las 8, Rigby murió soldados de la fortaleza militar del tercer distrito recuperados en ruinas, el examen preliminar, los soldados de la fortaleza militar del tercer distrito Krieger no sobrevivieron. Lumin ha estado de pie en la parte superior de la antigua ciudad capital de la defensa de la tercera zona, escuchando en silencio los informes de Kreik. Al mismo tiempo, habrá funcionarios dedicados, el último campo de batalla informa que la tercera área se extendió rápidamente a otras regiones del imperio. Por un tiempo todo el imperio se sumerge en la alegría de la victoria y el orgullo entre. Capítulo 59 El polvo termina, buscando apoyo. El primer año del calentario Terra, 10 de febrero. La batalla por defender el planeta que duró más de una semana ha llegado a su fin. Esta guerra de defensa planetaria también fue la primera guerra extranjera del sacro imperio Terra. Al final, el imperio salió victorioso a costa de sacrificar la vida de 200.000 soldados de Zaolige. Como área del campo de batalla, el tercer distrito del imperio, a excepción de la ciudad capital, fue destruido casi por completo. Según los cálculos de Minato, la reconstrucción de posguerra del tercer distrito tomará de tres a seis meses. No hay necesidad de que Lu Ming se preocupe por esto, y Yang Si Yuan, el cónsul más alto del tercer distrito, es naturalmente responsable. La tercera área, como la más afectada en esta guerra de defensa planetaria. Su creencia en Lu Ming también fue la más fanática. A los ojos de los residentes del imperio del tercer distrito que habían experimentado personalmente esta guerra, fue Lu Ming quien les trajo la victoria. Fue Lu Ming quien les hizo ver el amanecer de la esperanza en la sombra de la guerra. Se puede decir que el culto a Lu Ming por parte de los residentes del imperio en el tercer distrito alcanzó una altura aterradora. Esto fue algo que Lu Ming nunca esperó. Al menos en opinión de Lu Ming, su papel en esta batalla de defensa planetaria no es muy grande. El mayor crédito debe atribuirse a Rilde al Soldiers, y luego a las fábricas militares e institutos de investigación del imperio. Si no hay una batalla sangrienta de los soldados de la muerte de Krieg, y no hay una batalla de última hora de los asesinos de Riggs en el tercer distrito, entonces todos sus arreglos 423 serán en vano. La segunda es el arma imperial que brilla con fuerza en esta guerra de defensa planetaria. Ya se trate de armas y equipos pesados como Macharius o la pistola Laser Lucius, todos han hecho grandes contribuciones. En consecuencia, Lu Ming sintió que no tenía un lugar para pasar el rato. La adoración fanática de los residentes del imperio en el tercer distrito avergonzó un poco a Lu Ming. Por supuesto, más es oscuro y fresco. Después de todo, como mortal, ¿quién no disfruta ser adorado por cientos de millones de personas? Aprovechando esta oportunidad, Lu Ming decidió establecer la religión del Estado Imperial. Minato está planificando y organizando cuidadosamente el plan para establecer una religión estatal. El 15 de febrero, Lu Ming condujo a los soldados muertos de Riggs de regreso a la tan esperada ciudad de Terra. Después de esta batalla, el número de soldados muertos de Riggs se redujo drásticamente a más de 700.000 y menos de 800.000. Lo primero que hizo Ana cuando regresó a Riggs Fortress fue reclutar tropas en Terra a estar nuevamente de acuerdo con la orden de Lu Ming. De esta manera, puede complementar la posición del gancho vacante del soldado de la muerte de Riggs y cumplir con los millones de preparativos. Pequeña Lucy, ¿cómo está? ¿Se siente bien? Terra City, en la Ciudad Imperial. Lu Ming y Tang Sii estaban sentados en el pabellón del jardín. Tang Sii miró a Lu Ming con una expresión burlancia. ¿Qué es genial? Cuando regresaste a Terra City ese día, la gente de toda la ciudad te dio la bienvenida, no creo que no tuvieras un buen humor en tu corazón. La expresión de Tang Sii solo admítelo. Cuando Lu Ming regresó a Terra City ese día, se podría decir que fue una gran ocasión. Casi todos los residentes de la capital imperial tomaron la iniciativa de dar la bienvenida al regreso de Lu Ming. Como dijo Tang Sii, de hecho estaba un poco oscuro. Un poco. Noventa y nueve. Lu Ming hizo un gesto de un poco con el dedo, lo que indica que no era demasiado genial, solo un poco genial. Al ver la apariencia divertida de Lu Ming, Tang Sii puso los ojos en blanco. Después del final de la batalla de defensa planetaria, Lu Ming y Tang Sii dieron un suspiro de alivio. En particular, Tang Sii estaba incluso más feliz que Lu Ming. Antes de ingresar a Endless Shin Yu, Tang Sii sintió que el cielo se estaba cayendo cuando supo que Lu Ming eligió a la raza humana. Desde ese día, a Tang Sii le preocupa que Lu Ming fracase en la batalla de defensa planetaria y luego pierda la calificación para convertirse en el maestro estelar. Cuando escuchó por primera vez que la especie invasora a la que se enfrentaba Terra Planet en la defensa del planeta era el Destripador, Tang Sii estuvo desesperada por un tiempo. Después de todo, la reputación del Destripador, Gbe, es demasiado fuerte. Pero al final, Tang Sii descubrió que solo era una falsa alarma. La raza nativa de Lu Ming, la raza humana, puede describirse como explosiva. Toma a sus propios enanos como ejemplo, sin la bendición de las armas imperiales, no se atrevería a decir que sus enanos podrían derrotar al Destripador. Por lo tanto, Lu Ming completó la batalla de defensa planetaria. Para decir quién es el más feliz, debe ser Tang Sii. En opinión de Tang Sii, los dos pueden continuar juntos en este universo estelar interminable. Por cierto, Xia o Luzi, ahora has completado la batalla de defensa planetaria, formemos una alianza. La duración de Star Defense War es incierta, lo que depende de la fuerza de los respectivos maestros estelares. Sin embargo, la mayoría de los propietarios de estrellas terminarán la batalla de defensa dentro de un mes a más tardar. En el plazo de un mes, gana la batalla de defensa o el planeta donde se encuentra será capturado y eliminado. Son muy pocos los plazos que superan el mes. Incluso si el propietario de la estrella está dispuesto a retrasarlo, esas especies invasoras no le darán tiempo. El final de la guerra de defensa planetaria significa que Lu Ming ahora es un maestro estelar reconocido oficialmente por Endless Shingyu. De los anteriores empleados en prueba a convertirse en empleados regulares. Naturalmente, también se desbloquean opciones como acuerdo, declarar la guerra y alianza en el panel de control del planeta. Especialmente en la casa de comercio, la deslumbrante variedad de materiales hizo babear a Lu Ming. Si pudiera, realmente quería robar. Está bien formar una alianza, pero ¿lo has considerado? 99. Los enanos son una raza muy popular y poderosa en el infinito universo estelar, y serán bienvenidos dondequiera que vayan. ¿En qué tengo que pensar? ¿Con quién más puedo formar una alianza además de ti? Tan Shingyu miró a Lu Ming y dijo con sospecha. Pequeña Lucy, ¿me vas a sacar del barco? Tíralo cuando hayas terminado. Etui. Escoria. Aunque Lu Ming no sabía lo que estaba pensando Tan Shingyu, sabía por su expresión que debía haberse arreglado mucho en su corazón. Ciertamente no quiere una alianza con Tan Shingyi. Con su relación, incluso si los dos no están alineados y no hay problema. Lu Ming Tan Shingyi solo quiere pensarlo. Está bien, sería una alianza. ¿Qué está bien? Ming Tan Shingyi se enfureció al ver el aterrizaje. Infeliz, dijo. ¿Cómo te escucho tan reacio a hacer este tono que sabes que quieres formar una alianza con la hermana que puede Shingyu dar un círculo interminable alrededor del amanecer, ¿no estás feliz por eso? Tan Shingyi mirando a un par de Mei Mo Lu Ming, los ojos de la amenaza que no hace falta decir. Si otras personas, Tan Shingyi, por supuesto, orgullosos de las calificaciones. Pero la cara de Lu Ming Tan Shingyi se siente, quizás, probablemente, se necesite a sí mismo. Capítulo 60 Alianza. Para soporte de un planeta no. 12, 49, 09, La raza humana de la raza nativa, el sagrado imperio Terra quiere formar una alianza contigo, ¿lo aceptas? Después de recibir la solicitud de alianza de Lu Ming, Tan Shingyi lo confirmó sin decirle una palabra. Pequeña Lucy, de ahora en adelante, serás la persona de mi hermana. Tan Shingyi, que medía aproximadamente un metro dos, saltó y aterrizó en el regazo de Lu Ming, luego abrazó el cuello de Lu Ming. Declarar la soberanía. En este sentido, Lu Ming solo pudo, sin poder hacer nada, sonreír con amargura. Aunque la imagen de Tan Shingyi es muy linda ahora, realmente quiero a Rua. Pero el bien educado siempre sintió que estaba cometiendo un crimen. En algún lugar del mundo, se repetía en su mente la ilusión de que mientras se atreviera a extender la mano, se le pondría un hermoso brazalete de plata. ¿Qué es esto? Después de tres años de ganar sangre, ¿la pena de muerte no es una pérdida? Lu Ming negó con la cabeza y desechó estos pensamientos desordenados. Me advertí en secreto. Aunque Tan Shingyi parece una loli, el retrato ya es adulto. ¿Cómo pueden las cosas de adultos llamarse crímenes? ¿Así es como llamas mi amor, de acuerdo? La alianza estelar interminable, por supuesto, no es tan simple como la conclusión de una relación entre dos planetas. Esto implica la distribución de beneficios, la planificación de la forma de hacer negocios, etc. No importa qué fuerza o el amo del planeta se trate, es un asunto extremadamente problemático. Después de todo, nadie quiere sufrir y nadie quiere hacer vestidos de novia para policías y discípulos. Todo el mundo quiere conseguir un trozo del pastel, y esto se llama una situación de ganar-ganar. Aunque la relación entre Lu Ming y Tan Shingyi no es así, es necesario discutir muchos detalles. Así que Lu Ming llevó a Tan Shingyi al salón del palacio y llamó a Cero, que estaba ocupado con el establecimiento de la religión del estado y muchas otras cosas. Además, está Nana, la comandante suprema del ejército de la muerte de Krieg, y Blaxtone, el general del ejército de los enanos. Cinco personas se sentaron en el salón del palacio y comenzaron la reunión. ¿Tienes alguna opinión diferente sobre las noticias de la alianza entre el Sacro Imperio Terra y la Estrella Enana? La Estrella Enana se refiere al nombre del país de Tan Shingyi. Este mapa de tigres ahorra problemas, el planeta se llama Dwarf Star y el Imperio también se llama Dwarf Star. Me parece que Lu Ming no es mucho mejor en este sentido. Su planeta se llamaba Terra Star, y el Imperio era simplemente el Sacro Imperio Terra. Los dos se reían a cien pasos, y todos pesaban media libra, el uno para el otro. En el salón, Lu Ming presentó brevemente la noticia de su alianza con Tan Shingyi a algunas personas y les pidió a todos sus opiniones. Pero no dijo nada, ya lo sabía. Antes de que Lu Ming revelara muchas veces que formaría una alianza con Tan Shingyi, ella también esperaba ese día. Y aparte de la relación entre Lu Ming y Tan Shingyi, formar una alianza con un maestro estelar del Clan Enano también es beneficioso e inofensivo para el Imperio. Ana y... Olvídate de Ana. Como Comandante Supremo de Rick, no estaba interesada en ninguna de estas cosas. La razón por la que Lu Ming dejó que Ana participara en la reunión es porque la identidad de Ana no está calificada para saber estas cosas. La segunda es para recargar. Después de todo, una reunión tan seria, con muy poca gente, está un poco mal. En cuanto a Blackstone, no hay problema. ¿No viste los ojos amenazadores de su Lady Reina? Eso significa que si te atreves a decirle una palabra, la anciana te matará. Frente a su Lady Reina, cuyo codo ya se había girado hacia su abuela, Eishi pudo permanecer en silencio. Pero desde el fondo de su corazón, Blackstone todavía está muy de acuerdo con esta alianza. A juzgar por la amistad que Lu Ming le mostró a Tan Shingyi, no era el tipo de gente que trataría mal a sus enanos. Además, Blackstone está realmente celoso de la tecnología negra de Lu Ming. Para los enanos, el buen vino no puede estar a la altura, y también la forja artesanal. Aunque la fuerza de los enanos no es estudiar ninguna tecnología negra, pero mientras Lu Ming pueda enseñarles estas tecnologías negras y les permita participar en el proceso de construcción, estarán satisfechos. Lu Ming miró a su alrededor y descubrió que nadie tenía objeciones, por lo que decidió formar una alianza. Cero, dejarás que el Ministerio del Interior revele la alianza más tarde. Lu Ming todavía tenía que revelar a los habitantes del imperio un asunto importante de alianza relacionado con el imperio. Los habitantes del imperio en la provincia no lo sabían, y cuando se encontraron con los enanos, aún tenían una expresión de rechazo. Sería vergonzoso si esto sucediera. Sí, ahora que hemos formado una alianza, tengo la intención de entregar el arsenal imperial a los enanos. ¿Qué opinas? Y para Flores. Los enanos son conocidos por sus excelentes habilidades de herrería. Además, se puede confiar absolutamente en Tan Siyei, y es la opción más adecuada para que los enanos se hagan cargo de la logística del imperio. Al entregar la producción logística del imperio a Tan Siyei, él puede ser totalmente responsable de los asuntos externos del imperio. Este es definitivamente un método eficiente y factible para la expansión del imperio. Por supuesto no hay problema. Cuando Tan Siyei escuchó las palabras de Lumine, inmediatamente empacó su boleto. Para ella, mientras pueda ayudar a Lumine, está lo suficientemente satisfecha. En cuanto a llevar a los enanos a dominar las estrellas infinitas, para ser honesto, Tan Siyei realmente no tiene interés. A ella no le importa la llamada guerra, solo le importa el hombre frente a ella. Frente a los ojos de disculpa de Lumine, Tan Siyei le devolvió la sonrisa. Sabía por qué Lumine mostró su expresión de disculpa. El arreglo de Lumine equivalía a ponerla a ella y a su estrella enana detrás de escena. Para cualquier maestro estelar, esto es algo que vale la pena perder y nunca será aceptado. Por ejemplo, a Ibe piden producir y vender el mismo producto. En el caso de que cualquiera pueda producir este tipo de producto, la parte A es responsable de la producción y la parte B es responsable de las ventas. Entonces, ¿quién dominará? Sin duda es el partido B porque la parte B ocupa el canal de venta. Una vez que A y B terminan el cultivo intercalado, la parte B no tiene pérdidas, porque también puede producir y tiene canales de venta. La fiesta A es diferente. Debido a que no tiene canales de venta, renuncia o continúa trabajando con parte B. Por la misma razón, ningún maestro de estrellas aceptaría este tipo de trabajo simple detrás de escena. No hay tontos que puedan convertirse en maestros estelares. Pero Tang si y lo aceptó. Para Lumine, ella voluntariamente interpretó ese papel detrás de escena. Al ver que su ley y reina ha estado de acuerdo, la piedra negra del costado no tiene motivos para estar en desacuerdo. Con Lumine mostrando la fuerza del gancho, es suficiente para bendecir a su estrella enana. Está bien, entonces le entregarás el trabajo a Wan, y la producción del imperio te será entregada a ti. 99 Al ver que ni Tang si y ni Ei si tenían ningún problema, Lumine decidió tomar fotografías. Capítulo 61 Plan de construcción espacial, buscando apoyo en lo que respecta a su relación con Tang si Ei, si sigue jugando, no será adecuado para él. Decirlo bien es hipócrita, decir algo feo es hipocresía. Algunas cosas son suficientes para que todos las sepan, pero no es bueno decir demasiado. La familia no dice dos cosas, por eso. Si Ei, tu próximo personaje es construir rápidamente una fábrica militar y las líneas de producción correspondientes. Lumine miró a Tang si Ei y su tono se volvió un poco serio. Luego, diriges a los enanos para que produzcan la pistola Láser Lucius con todas sus fuerzas. ¿Pistola Láser Lucius? Tang si y miró a Lumine con sospecha y preguntó inexplicablemente. ¿No hay suficientes pistolas Láser Lucius en el imperio en este momento? ¿O estás planeando expandir tu ejército? Rick de Alsoldier acaba de terminar la guerra de defensa planetaria, El reclutamiento aún continúa y el personal está lejos de estar completo. Se puede decir que a la pandilla de soldados de la muerte 427 de Rick no le falta equipo en la actualidad. Sin embargo, Lumine le pidió que produjera en masa pistolas Láser Lucius. Esta decisión hizo que Tang si Ei se sintiera un poco confundido acerca de la situación. Lumine intercambió miradas con el que estaba al lado, comprendiendo tácitamente. En la actualidad, solo Lumine y Ki conocen la razón de esto. Otros no sabían la razón específica, incluido Tang si Ei, Lumine no tuvo tiempo de decírselo. Porque a continuación voy a avanzar en el plan de construcción espacial del imperio. Había un toque de entusiasmo y emoción en el tono de Lumine. Xin Chen Ai, esta lata es su objetivo final en el futuro. En el plan de Lumine, Terra Star es solo un punto de partida, y la etapa futura del imperio son las vastas e interminables estrellas del exterior. A lo que apunta la hoja es a la frontera del imperio. Cero, ven y te daré una breve introducción a las cosas relacionadas con la construcción espacial. La esencia de la construcción espacial es concretar las tecnologías negras en el Cero Team Tank en las estrellas infinitas. Lumine había sido durante mucho tiempo codicioso por las cosas en Lincitan. Estaba en el período de protección de novatos antes, y no había forma de llevar a cabo la construcción del espacio. Pero ahora es diferente, las cerraduras del imperio han sido abiertas. Todos, el programa de construcción espacial es la máxima prioridad para el futuro del imperio, y su objetivo principal es construir una armada interestelar imperial invencible para el imperio. Si el imperio quiere desarrollarse, depender de los recursos de Terra Star está lejos de ser suficiente, por lo que el imperio necesita expandirse. Y la expansión requiere una flota y una armada, por lo que surgió el programa de construcción espacial. La etapa inicial del plan de construcción espacial incluye principalmente cuatro aspectos, minerales, energía, población y flota naval. 66. Como narró Cero, un vasto plan imperial con antecedentes en el espacio exterior surgió en la mente de todos. El programa de construcción espacial es una parte importante de la futura expansión del imperio. Para completar este plan, el imperio necesita construir una gran cantidad de edificios espaciales en el espacio exterior. Esto inevitablemente requerirá minerales masivos. Para mantener el funcionamiento de estos edificios espaciales se requiere mucha energía. En cuanto a la población y la flota detrás, es más fácil de entender. La población es un importante material de reserva estratégica para el imperio. Ya sea que se dedique a la producción, la expansión colonial o el suministro de tropas de alta calidad, es inseparable de la gran base de población. Además, el programa de construcción espacial del imperio necesita una fuerza para escoltarlo. Entonces la armada imperial se volvió indispensable. La escala del programa de construcción espacial del que habla Cero es simplemente asombrosa. Pequeña Lucy, ¿es todo esto cierto? Tansi Lee se quedó estupefacto después de escuchar la historia de Cero. ¿Esfera de Dixon? ¿No es eso cosa de ciencia ficción? ¿Qué otras bases estelares, puertos estelares, mundos anulares, discos de Alderson, de qué se tratan? ¿Son todos serios? Si quieres decir que vas a formar una flota interestelar, Tansi Lee aún puede entender un poco. Después de todo, en el infinito universo estelar, los maestros estelares con un poco de fuerza formarán una flota. Pero en el plan de Cero, la flota parece ser un producto subsidiario. El verdadero cabezón es una existencia de la que nunca ha oído hablar. Incluso en el plan de construcción espacial del que habla Cero, hay un llamado plan de colonización. En el plan de colonización, Cero incluso mencionó tecnologías como la modificación del suelo, la remodelación de la superficie, la filtración atmosférica, la limpieza ecológica, etc. Que ella no entendió. ¿Qué va a hacer esto? Terra Star ya no puede satisfacerte, ¿verdad? Después de escuchar la narración de Cero, Tansi Lee tuvo la ilusión de que no debe haberse despertado. De lo contrario, ¿cómo podría escuchar algo tan extraño? No sólo Tansi Lee se sorprendió, sino que Eishi también estaba lleno de rarezas. Blackstone pensó por un momento siguiendo el hilo de pensamiento de Cero, y luego encontró un resultado que lo aterrorizó. La esencia del programa espacial imperial. Expandirse, conquistar. Bajo el mapa de expansión del imperio, el planeta sin dueño es el mejor y está ocupado directamente. Y esos planetas con amos, el imperio también conversará contigo y razonará contigo. Es mejor si estás dispuesto a rendirte. El imperio también puede proporcionarte un trabajo estable, como minar para el imperio y producir para el imperio. Si decides resistirte, entonces lo siento, incluso la pelota se levantará por ti. En resumen, Blackstone resumió una frase sobre el diseño del espacio de Luming. ¡Goteo! 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 ¿Qué dices que este es tu planeta? ¡Tráelo tú! Silbido. Pensando en esto, Blackstone respiró hondo. Si los productos tecnológicos del plan mencionado por Cero realmente se pueden realizar, ¿quién más puede detener este enorme imperio humano? Hubo un poco de silencio en el salón del palacio. Luming no hizo ningún sonido para molestar a la multitud. Sabía lo espantoso que sonaba este plan para los extraños, y sabía que Tanshee necesitaba tiempo para reírse de la información. Para ser honesto, el propio Luming estaba bastante indefenso. Estos edificios espaciales solo os hicieron que Tanshee fuera inaceptable. Luego, si agregas algunas armas de nivel coloso y le dices que esta cosa puede hacer que tu planeta sea mío con un solo disparo, ¿no se volverá loca con uno, cuatro? Es muy probable que Tanshee convierta a Luming en un tonto. ¿Cómo puede la gente normal tener pensamientos tan peligrosos y caprichosos? Después de mucho tiempo, Tanshee finalmente aceptó este hecho. Solo porque estaba demasiado sorprendida, su cerebro ya estaba sobrecargado y era demasiado perezosa para pensar en algo. Mirando a Luming, Tanshee preguntó. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con que me pidas que produzca pistolas Laser Lucius? Aunque el cerebro de Tanshee es demasiado perezoso para operar, todavía recuerda su tarea. Luming no vendió nada. Lo que sucedió hoy fue demasiado soñador para Tanshee. En este caso, aumentará la presión sobre ella, deja que la pobre niña se relaje un poco. Comercio de armas. Capítulo 62 Tormenta de la lista de estrellas, para apoyo. Universo estelar sin fin a Litera Empire. Pequeña Luci, es tan aburrido. En el taburete de la glorieta, Tanshee pateó sus pequeños pies, hizo un puchero y dijo aburridamente. Desde que Luming arregló el plan futuro del imperio ese día, Tanshee ya ha estado completamente inactivo. Originalmente, pensó que todavía podría estar ocupada por un tiempo. Si pudiera ayudar a Luming, estaría más que feliz de obligarse a trabajar duro. Sin embargo, lo opuesto es verdadero. La policía dijo que estaba ocupada y que estaba aún más tranquila que antes. Gracias a la alianza con Luming, Luming planeó muchas cosas para ella con anticipación. Luego, esta persona de nivel de columna vertebral altamente capaz continuará implementando el plan de Luming paso a paso, sin que Tanshee se preocupe por nada en absoluto. Al principio, Tanshee estaba emocionado de regresar a Duar Festar. Esté atento al progreso de la instalación de la fábrica de municiones y la línea de producción de Lucius. Pero lentamente, Tanshee descubrió que este asunto era lo mismo con o sin ella. Zero organiza todo de manera ordenada. Ella, la reina de los enanos, se ha vuelto redundante. Incluso cuando se estableció por primera vez la fábrica militar, Tanshee a menudo hizo un flaco favor debido a su falta de experiencia. Más tarde, Tanshee, quien descubrió este cruel hecho, recibió un duro golpe. A toda prisa, llegó a Terra Star. Por la queja de Tanshee, Luming también sonrió impotente. A veces, los subordinados son demasiado astutos y capaces, lo que también es algo estresante. ¿No eres tú la estrella enana? 55 Luming miró a Tanshee con una sonrisa y dijo con una sonrisa. Olvidaste que eres la reina de los enanos. 33 Tanshee y hinchó las mejillas, como un pez globo enojado. Esta expresión simplemente no es demasiado linda. Mirando a Luming, quería extender la mano y tocar la linda mejilla de Tanshee. Pero no tengo nada que hacer cuando me vaya, todo está arreglado. Tanshee y fue un pequeño éxito. Pensando en su digna reina de los enanos, un día tendrá una idea propia super frúa. Esto hace que Tanshee y se sienta mal. Si fuera otra persona, no sabría decir lo cómodo que es. Después de todo, este es claramente el caso. Ha quedado impresionado. Sin embargo, para Tanshee y, aparte de cierta frustración en su corazón, no tiene idea al respecto. Si Luming lo necesita, Tanshee y puede entregarle todo el clan enano. Aunque no es diferente de los enanos cruzados. Entonces también deberías ir y ver, eres la reina, que es estar conmigo todo el día. 12. Al escuchar esto, Tanshee y volvió la cabeza y miró a Luming peligrosamente. Pequeña Lucy, escuchando lo que quieres decir, ¿es molesto no gustarme? Luming. 66. Se puede ver la piedad celestial, él no quiere decir esto. Para los hombres, no debería haber nadie a quien no le guste tener una hermosa y encantadora Lory a su lado. ¿Cómo me atrevo? Hum. Perdona y no te atrevas. Tanshee y estaba muy satisfecha con la reacción de Luming y levantó su pequeño puño con orgullo. Al acostumbrarse a la sensación de que Luming estaba a su lado, Tanshee y realmente no quería dar la bienvenida a la estrella enana sola. Y el punto más importante. Ese es el clima de la estrella enana, y el clima es bochornoso. En comparación con las cuatro estaciones de Terra Star, como la primavera y el clima adecuado, el entorno de vida no es realmente muy bueno. Aunque se dice que es la reina de los enanos, el palacio está repleto de instalaciones modernas, por lo que no hay necesidad de preocuparse por el clima. Pero a Tanshee y no le gustaba aburrirse en el palacio todo el día y le gustaba caminar. Y el clima de la estrella enana es realmente desagradable para la piel de una mujer. Entonces Tanshee y mostró aún más reacio a regresar a la estrella enana. Está bien entonces, te acompaño a salir a caminar por la tarde. Luming también tenía miedo de volver loca a esta niña, por lo que planeó llevarla. En realidad, una profunda sorpresa brilló en los ojos de Tanshee y busquemos a Ana, la extraño. El rostro de Tanshee y estaba lleno de emoción. Para Ana, ella realmente extraña un poco. La boca de Luming se torció ligeramente. Si extrañas a Ana, Ana no te extrañará a ti. Ana, como la mayoría de los soldados del RIG, era taciturna. Aparte de las tareas explicadas por Luming, era indiferente a todo. Pero, ¿es esto un problema para el conocido Tanshee? No es un problema en absoluto. Durante ese tiempo, Tanshee y estaba aburrida, por lo que fue sola a Lige Fortress para encontrar a Ana. Más tarde, Luming escuchó de Tao que Ana fue torturada por Tanshee y los policías se distanciarían involuntariamente de la indiferencia de Ana. Pero Tanshee y está atónito. Tú también me ignoras, cuanto más quiero hablar contigo. Entonces si no hay después de eso. Ana, quien fue torturada por Tanshee y, quien rompió su defensa, demandó directamente a Tanshee y ante Cero. Ope Wan le dijo a Luming que dejara que Luming refrenara a Tanshee y después de todo, la identidad de Tanshee y está ahí, y con su relación con Luming, Ana realmente no puede hacer nada con respecto a Tanshee y sin embargo, de acuerdo con el principio de que un amigo muerto no morirá, Luming vendió con éxito a Ana, una heroína del imperio. Tanshee y molesta a Ana, por lo que ella no lo molestará en consecuencia, ¿verdad? Además, Xiao, también está pensando en Ana. Si siempre estás tan callado, es muy fácil que la gente se deprima. Como emperador, tiene sentido preocuparse por la salud de sus subordinados. Dime la batalla de defensa planetaria número 107 de Endless Shingyu ha terminado, la lista de estrellas se anunciará en 3 horas, preste atención a los propietarios de estrellas para verificar 427. Luming estaba charlando con Tanshee y de repente, los dos paneles de control, del planeta recibieron este correo electrónico. Los dos se miraron. ¿Has recibido? Un. Luming frunció el ceño. Sabía que la lista de estrellas, después de cada batalla de Shingyu recién agregada en todo el planeta, se anunciará la lista de estrellas. La llamada lista de estrellas similar a lo que existe, de hecho, una clasificación de novatos. Cuenta todo el potencial de un novato de rango Shingyu, por supuesto, dijimos aquí que Shingyu Shingyu Battle es exitoso. Esas no son las estadísticas de la columna a eliminar. Artículo 7 Planetas La batalla terminó, lo que significa que él y Tanshee y son el centésimo séptimo lote de Shingyu en el infinito. Antes de ellos, ha habido 106 lotes de Shingyu en este lado del vasto universo. Pequeña Lucy, ¿puedes decir mis enanos cuántos entraron? Salto de expresión de Tanshee y, algunas expectativas. Hobbits, pero una raza muy popular, los enanos curiosos de Tanshee y se pueden clasificar en el número de nombres. Para esta lista de estrellas, Luming toca sin comprometerse. Este material en sí mismo es un potencial para las estadísticas, ya que él mismo tiene poco efecto. Capítulo 63 Hay muchas sublistas en la lista de estrellas, pero la lista de estrellas en tu boca generalmente se refiere a la lista potencial de maestros de estrellas novatos. A Luming realmente no le importaba. Potencial no significa fuerza, y un maestro estelar novato con gran potencial no significa que definitivamente ocuparás un lugar en el infinito universo estelar. Poco potencial no significa que no puedas lograr nada. Esto es como un Tianzhu sin igual, sólo el Tianzhu aunque ha crecido merece ser tratado de manera diferente. El sucesor del cielo no está incluido en esta lista. Endless Shingyu tendrá nuevas personas uniéndose cada año, y no es raro que esos maestros de estrellas novatos con gran potencial comiencen el juego y luego se suiciden. Endless Shingyu está lleno de oportunidades, pero también de peligros y variables. La llamada lista de estrellas no es más que una estadística y evaluación de datos. Luming sintió que no quería estar en esta lista de estrellas si pudiera. Después de todo, hacer una fortuna haciendo preguntas es el camino real. El árbol es grande para atraer el viento, y si es demasiado ostentoso, morirá muy miserablemente. Pequeña Lucy, ¿crees que estarás en primer lugar? Tansi está más preocupada por la clasificación de Luming que por ella misma. El policía no lo sabía, pero ella, la persona más cercana a Luming, lo sabía todo. Mira cómo la gente siempre habla de lo débil que es la raza humana. Pero lo que mostró el sagrado imperio Terra de Luming hizo que la gente se estremeciera. Sin mencionar el plan de construcción espacial que Luming está avanzando actualmente. En lo que respecta a las pistolas láser producidas por el imperio, ¿qué fuerza tiene actualmente Shingyu trajes de caza de gran escala? Puede haber armas láser, pero las grandes potencias las utilizan como armas asesinas. Tansi nunca había oído hablar de una fuerza como el soldado de la muerte Krieg de Luming, que casi tenía un arma láser. Al escuchar las palabras ingenuas de Tansi, esta niña tonta se rió tontamente de Luming. ¿Primer lugar? ¿Qué opinas? Luming miró enojado a Tansi y le preguntó si podía usar la cabeza antes de hablar. El emperador puede ser realmente fuerte, pero esto no significa que el imperio pueda ocupar el primer lugar en el maestro estelar novato. Esto no se debe a que Luming no tenga confianza en el imperio, sino a un hecho objetivo. Endless Shingyu tiene 100 años de historia, aunque los maestros estelares que se unieron en el pasado no tenían la tecnología negra de Luming. Pero el retrato no es estúpido. Mirando las clasificaciones de estrellas de cada sesión, los mejores maestros de estrellas novatos son todos objetivos de entrenamiento por parte de las fuerzas principales. Esto también es lo obvio. Esas grandes fuerzas inclinarán muchos recursos para cultivar a la generación más joven u otras personas. En este caso, no importa cuánta tecnología negra tenga Luming, no ayudará. Después de todo, para decirlo sin rodeos, la gente está pescando con dinero. Esta es también la razón principal por la que a Luming no le importa mucho la lista de estrellas. Esta cosa es generalmente una competencia entre las fuerzas principales de Endless Shingyu, y tiene poco que ver con estos recién llegados. ¿Por qué no puedes pensar? Y... Tan Sihui miró a Luming sin estar convencido y dijo. Pequeña Lucy, la gente tiene que tener sueños, y si se hace en realidad, ¿verdad? Por otra parte, si la gente no tiene sueños, ¿qué tipo de policía de distrito tienen con Xian Yu? Luming quedó atónito por el razonamiento torcido de Tan Sihui. No puedo ver que esta hermana tigre todavía tenga cierta manera de hablar sobre la gran verdad. Al menos es mucho más cómodo que los que entienden los aplausos. Todavía hay policías. ¿Qué policía de distrito? Los peces alcalinos también saben darse la vuelta, la gente no tiene sueños, pero ni siquiera se molestan en darse la vuelta. Luming se refirió colectivamente a esas personas como el clan Ponedor. Cero suele decirse que si la vida te engaña, no te desánimes, no te desánimes. ¿Por qué? La vida te seguirá engañando. Reconociendo este hecho cruel, parece que no hay nada de malo en acostarse. Al menos estás cómodo, ¿verdad? Tan Sihui miró a Luming. La policía interrumpió para decirte algo serio. Lo que dije también es serio. Luming se encogió de hombros con impotencia, apartó las manos y dijo. La gente tiene sus propios padres para cuidarlos, empecemos de cero, ¿qué usas para competir con otros por el primer lugar? Al escuchar esto, Tan Sihui hizo un puchero. También sabía que Luming estaba diciendo la verdad, pero no estaba convencida. Después de que Luming eligió la raza humana, las escenas de sus compañeros de clase burlándose de Luming aún estaban vivas en su mente. Tan Sihui simplemente no está convencido. Luming no dijo nada y era demasiado perezoso para prestar atención a esas personas. Pero ella es diferente, solo quería usar esta lista de estrellas para abofetearse. ¿No dices que la raza humana es débil? ¿No significa que elegir la raza humana no tiene futuro? Mirando al sagrado imperio Terra, pregunto si te duele la cara. Desafortunadamente, Tan Sihui también sabía que su fantasía no era realista. Aunque lo que mostró el imperio fue terrible, en esta etapa todavía no podía compararse con esas enormes fuerzas. Pequeña Lucy, estás desanimado, no hay solo una lista de estrellas, creo que puedes estar en la lista, y sigues siendo el número uno. Tan Sihui miró a Luming y dijo en un tono muy determinado. Incluso si no puede entrar en la lista potencial, siempre puede esperar otras clasificaciones. Con la fuerza de Junai que Luming está mostrando ahora, no es como si ni siquiera pudiera llegar a una lista de estrellas. Si este es el caso, esas grandes fuerzas son demasiado aterradoras. Luming no refutó las palabras de Tan Sihui. Como dijo Tan Sihui, hay muchas sublistas en la lista de estrellas y todavía hay oportunidades. Aunque no esperaba que lo fuera. Habiendo dicho eso, Luming y Tan Sihui ingresaron al canal de chat del panel de control del planeta, con la intención de ver si había alguna noticia más reciente. Tan pronto como Luming ingresó al canal de chat, vio la discusión más candente sobre las clasificaciones de estrellas. Efectivamente, el tema más candente en este momento es el ranking de estrellas. Esta vez, la lista potencial debería dividirse nuevamente entre esas grandes fuerzas. ¿No estás diciendo tonterías? ¿Qué año? También quiero unirme a las grandes fuerzas, pero desafortunadamente la gente no me menosprecia. El primer lugar de este año debería estar entre las dos fuerzas principales, el Jardín del Edén y el Martillo de Dios. Hermano, ¿te olvidaste de la Liga Orca? En el canal de chat, lo más divertido para todos es discutir que recién llegados entrenados por grandes fuerzas estarán en la lista este año. Esta es también la intención de estas grandes fuerzas que están dispuestas a inclinar recursos para capacitar a nuevas personas y luego competir por los rankings. Además de encapricharse con el potencial y el futuro de las nuevas personas que se forman, lo más importante es mostrar sus músculos y fuertes recursos económicos. Amplie la popularidad y luego atraiga a más maestros estelares que vengan aquí. Este es un círculo virtuoso para esas grandes fuerzas. Por lo tanto, muchas grandes fuerzas compiten por el ranking de la lista potencial. Algunas fuerzas pequeñas o maestros de una sola estrella tenían mucho conocimiento y no se unieron a la diversión. Esto es como la competencia entre el lado de la capital en el centro comercial, y la escoria será tragada por las personas dispersas que ingresan. Capítulo 64 El carro volcó tarde en el lugar de la pelea, buscando apoyo. ¿No hubo un defensor estrella desafortunado que se encontró con el destripador antes? ¿Dijiste que ganó, puede ocupar el primer lugar? ¿Estás pensando en tirarme un pedo, Reaper, eso es algo que las criaturas a base de carbono pueden vencer? El desafortunado probablemente haya sido eliminado hace mucho tiempo. Efectivamente, la suerte también es parte de la fuerza. Todos ustedes tienen mala suerte, todos tienen mala suerte. ¿No es un desgarrador? No te lo mostré por un minuto. ¿Tienes suerte, no puedes hacerlo, eso no significa que la gente no pueda hacerlo? En el canal de chat, Lumin no se lo tomó en serio cuando vio a aquellos que dijeron palabras sarcásticas antes. Después de todo, la boca crece en la persona, ¿aún puedes darle dos bocas en el pasado? Bueno, tal vez en el futuro. Lumin, que nació en el Club P, es el mejor en este tipo de cosas sobre enviar un poco de calidez desde la flota. Pero no en esta etapa. Sin embargo, Lumin fingió hacer la vista gorda, lo que no significaba que alguien pudiera ser tan indiferente como él. Al ver las noticias que hablaban por él, Lumin levantó la cabeza y miró a Tansi y a su lado. Efectivamente, en este momento, la niña estaba mirando el panel de control con los dientes rechinando, con una expresión que no podía esperar para comer. M es solo que en términos de la imagen actual de Tansi y, la leche es feroz 427. No hay impedimento para hablar. En medio de la charla en el canal de chat, el tiempo pasó lentamente. Tres horas de esfuerzo pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Las clasificaciones de estrellas que preocupan mucho a los propietarios de estrellas finalmente han salido a la luz. Como la lista potencial más popular entre muchas listas de estrellas, muchas personas la abrieron naturalmente por primera vez. O. Lumin, naturalmente, abrió la lista potencial sin excepción. Pero al segundo siguiente se quedó estupefacto. Décimo lugar. Planeta, Caenos, raza nativa, Taurus, afiliado, Federación Libre, noveno lugar. Planeta, Pino, raza nativa, raza sombría, adjunto, puño de la justicia. Ocho bo puesto. Cuarto lugar. Planeta, Tago, raza nativa, Tijer Raze, afiliado, Orca Liance, tercer lugar. Planeta, Sakura Capital, raza nativa, Hidrata, afiliado, Asaya Liance, segundo lugar. Planeta, Texas, raza nativa, Elfos, subsidiaria, Martillo de Dios. Como todos adivinaron, los diez primeros de la lista potencial estaban casi todos divididos por las fuerzas principales de Endless Shingyu. B, después de todo, para competir por el ranking de la lista potencial, estas grandes fuerzas han invertido muchos recursos. Originalmente, no había ningún problema para llegar aquí. Lo que realmente hace que la gente se sienta estupefacto es el primer lugar en la lista potencial. Esta fue también la razón principal por la que Lumin estaba un poco confundido. Primer lugar. Planeta, Terra Star, raza nativa, raza humana, afiliado, ninguno. ¿Qué? Antes de que Lumin pudiera reaccionar, escuchó gritar a Tamsi Hei. Luego, sin esperar a que Lumin dijera nada, Tamsi Hei saltó a los brazos de Lumin. Un par de grandes ojos brillaron, con una fuerte sensación de sorpresa. Pequeña Lucy, déjame decirte que la gente tiene que tener sueños. Mira, esto no se hace realidad. Número uno. Eres el número uno. Ves no, primer lugar, Terra Star. Raza nativa, raza humana. Pequeña Lucy, eres la número uno. Tamsi Hei estaba tan emocionada que agarró la mejilla de Lumin con una pequeña mano y siguió repitiendo palabras como no. Uno. Se puede ver que Tamsi Hei está muy feliz. Estaba incluso más feliz que Lumin, la parte involucrada. Originalmente, los diez mejores enanos no tenían los suyos, y Tamsi Hei todavía no estaba convencido. Pero al ver que el primer lugar era en realidad Lumin, Xiaonisi se alegró de inmediato. Lumin sonrió impotente, sin saber qué pensar en su corazón. Para ser honesto, Lumin nunca pensó que podría estar en la lista potencial desde el principio. Debes saber que la lista potencial es una escena de lucha de gran escala. ¿Qué está haciendo aquí como una persona suelta? El resultado fue algo que nunca esperó. Escena de pelea a gran escala, pezuña volcada. Tan aliviado, veo quién se atreve a reírse de ti esta vez. ¿Viste el primer lugar? Me estoy riendo de ti, tía, llamaré su cara con la lista potencial. 97. Tamsi Hei levantó las cejas y exhaló, como si el pobre estudiante que solía ser abandonado por el maestro de repente tuviera un contraataque y pasara el grado. Vale, vale, mi cara está a punto de ser arrancada por ti. Después de mucho tiempo, Lumin reaccionó. Quitando la mano negra de Tamsi Hei, Lumin se sintió impotente. Aunque es un poco Versailles decir esto, realmente no sabe cómo se ha convertido en la lista potencial número uno. ¿Podría esta lista potencial aún contar sus planes futuros? Si este es el caso, entonces las reglas de este interminable universo estelar son demasiado aterradoras. Lumin negó con la cabeza, no debería ser así. Aunque las reglas de Endless Shinju son perfectas, no son suficientes para ver el futuro. ¿Y tú? ¿Cuál es la clasificación? Lumin miró a Tamsi Hei en sus brazos. 37. Se considera que está entre los 50 primeros de la lista potencial. Gracias al extraordinario talento de los enanos, la clasificación potencial de los enanos generalmente no es tan mala. Además, Tamsi Hei comenzó la Star Defense War por adelantado, lo que agregó mucho al ranking de la lista potencial. Al escuchar las palabras de Tamsi Hei, la boca de Lumin se torció. ¿Por qué no he encontrado una chica tan versalles antes? ¿Apenas entrando en el top 50? Escuchando lo que quieres decir, no parezco estar muy satisfecho. Entonces, ¿qué piensas de los maestros de las estrellas que nunca antes se habían conectado? Pero tú eres el número uno, solo diré que tengo razón. 97. Tamsi Hei extendió su pequeño puño y miró a Lumin con una expresión inescrutable. Pequeña Lucy, dile una filosofía de vida, nunca subestimes el sexto sentido de una mujer. Lumin estaba indefenso, también quería saber cómo se convirtió en el primero. Su intención original era hacer una fortuna en silencio. Es mejor ser el tipo de perfil bajo que no muestra montañas ni aguas en la etapa inicial, y cuando reaccionas, mi flota ya ha llegado a tu puerta. Es una pena que, dada la situación actual, el plan para hacer fortuna parezca faltar. Algunas cosas inaceptables no son solo Lumin, sino Fripoch y Ao en el canal de chat. F asterisco CK, ¿es el error de la rima de estrellas? La gente de F asterisco CK se convirtió en la primera, ¿estás seguro de que hoy no es el día de los inocentes? ¿Cómo podría la raza humana ocupar el primer lugar? ¿Es un error? También quiero saber, parece que la visión del mundo se está derrumbando. 12. ¿No es lo más escándaloso que no hayas unido fuerzas detrás? Oye. Humanos, no hay antecedentes para respaldar, esto debe ser un error de rima, de acuerdo. Capítulo 65 Cupón de 10% de descuento, para soporte. Pequeña Lucy, mira las otras listas de estrellas, la sorpresa es más que eso. Justo cuando Lumin todavía estaba inmerso en su confusión y se convirtió en el número uno en la lista potencial, Tang Sii volvió a gritar. Cuando Lumin escuchó las palabras de Tang Sii, abrió otras clasificaciones de estrellas. Al ver esto, Lumin entiende un poco por qué se ha convertido en la existencia número uno en la lista potencial. En la lista de armas de armamento, el tanque de batalla principal Macharius, la artillería pesada Cuadruple, el cañón que sacude el suelo, la pistola Laser Lucius, la pistola infernal, etc. Producidos por Lumin Militar y Factory ocuparon los 10 primeros de la lista. Mirando a su alrededor, los primeros sufijos en la lista de armamentos y armas tienen todos el sufijo con la palabra Tera Star. Se puede decir que esta lista estuvo dominada por Lumin. Después de eso, está la lista de dificultad de la batalla de defensa planetaria. Lumin está en la parte superior de la lista porque está luchando contra el desgarrador policial de nivel pesadilla. Se puede decir que el glorioso récord del Sacro Imperio Terra que destruyó el ejército de 1,5 millones de Reapers cedó a un grupo de personas que comen melones Golden Doggayes. El soldado de la muerte de Krieg también ocupa el primer lugar en la clasificación del ejército, y brilla. ¿Qué estás bromeando, el destripador de un millón y medio? Este es un comienzo tan loco, es indignante que realmente hayas ganado. Soldado de la muerte Krieg, estos malditos soldados son todos dioses. Lo creo ahora, este FCK no está clasificado en primer lugar en la lista potencial, ¿quién aún puede clasificarse en primer lugar? El padre de mi esposo, solo puedo gritar. La lista de armamentos y armas ha sido superada por Terrastar. Esto es una mierda. Ese estúpido crítico de FCK dijo que la raza humana es débil. ¿Es FCK se llama débil? Hermano, es un hecho reconocido que la raza humana es débil. Entonces explícame qué está pasando con esta lista. Y esto puede ser una excepción. ¿Por qué no montas a caballo y dices que Terrastar es un hombre evolutivo, un superhombre y que engaña a un fantasma? Naturalmente, muchas personas en el canal de Chad Mundial también han visto otras listas. Pero solo fríelo de inmediato. En los 100 años de historia de Endless Star Universe, ningún maestro estelar ha sido tan hermoso. En cierto sentido, Lumin también es la primera persona desde el comienzo del mundo. Con el lanzamiento de muchas listas de estrellas, Terra Star, Oli Terra Empire, Kriete al Soldier, etc. Se han convertido en las palabras más comentadas en el canal de Chad Mundial. De repente, Lumin puede ser considerado una celebridad. Sin embargo, a Lumin no le gustaba preocuparse, tenía la ilusión inexplicable de que estaba siendo asado en el fuego. A veces, demasiada fama y demasiada fama no es necesariamente algo bueno. Al igual que ahora, Lumin está un poco preocupado. La gente del Club P es más pragmática, al igual que Lumin. Solo le importan sus propios intereses, y no le importan mucho estos nombres falsos. Saltas mientras saltas, cañones de naves estelares. El imperio ahora se encuentra en una etapa importante en el avance del plan de construcción espacial, y Lumin no quiere ser demasiado extravagante. Afortunadamente, la lista de estrellas es aún más sensata. Aunque la brecha Terra Star estaba expuesta, el número de planeta de Lumin no estaba marcado. En Endless Shingyu, el número del planeta es similar al número de identidad de la gente de Blue Star. El nombre se puede cambiar, pero esta cadena de números te acompañará toda la vida. A menos que abandones Endless Shingyu, no hay forma de cambiar el número de planeta. Esta es una fortuna en la desgracia. Por supuesto, la exposición de la lista de estrellas no es del todo inútil. Al menos la lista de armamentos y armas hizo que Lumin se sintiera muy cómodo. El programa de construcción espacial del imperio requiere enormes recursos. Si Lumin pudiera extraer estos recursos él mismo, tendría que hacerlo hasta el año del mono y la luna del caballo. Por lo tanto, Lumin-G entregará las líneas de producción como la fábrica general a los enanos de Tang-Shi-Hei. La productividad de los enanos no es un golpe. Con la ayuda de los enanos para producir armamento, Lumin pronto podrá iniciar el comercio de armas. Con las armas avanzadas de Imperial, no debería faltar clientes de calidad. En ese momento, con la gran cantidad de fondos obtenidos del comercio de armas, Lumin puede comprar los materiales y minerales necesarios para la construcción espacial. Como resultado, la etapa de diseño del espacio Imperial se verá muy mejorada. Una vez que el imperio haya superado el umbral de la construcción espacial inicial, Lumin tendrá una forma más eficiente de extraer minerales con la ayuda de la tecnología negra en el grupo de expertos de One. Entonces, para Lumin en esta etapa, la lista potencial es inútil, y tampoco lo es la lista del ejército. Lo único que sólo es útil es la lista de armas y armas. Armas del imperio hizo su debut en las tablas de clasificación y la fama se extendió mucho. Por lo menos, debería haber un maestro estelar para contactarlo pronto. Si, le pediste a la fábrica militar que acelerara el progreso, creo que nos está llegando una gran cantidad de pedidos. 33. Pide flores y... Lumin miró a Tang Si y con una sonrisa, sintiéndose un poco oscuro en su corazón. Si lo piensas de esta manera, esta lista de estrellas no es necesariamente inútil. Al menos no es publicidad gratis. Dime estimado y... Star Master no. 12-49-09 En vista de su excelente desempeño anterior, obtendrá un cupón de descuento del 10% del banco comercial. Cupón de descuento del 10%. Los cupones de descuento de Host Estrella disfrutarán de un descuento del 10% al comprar materiales, independientemente de la clasificación, en la línea comercial. Nota. Este cupón de descuento sólo es válido por una vez. La repentina noticia dejó atónito a Lumin. La reacción es éxtasis. Llegar temprano es peor que la casualidad. Esta cosa llega justo a tiempo para él. Si tiene dos opciones frente a él ahora, una es este cupón de descuento, la otra es el buque de guerra de la Marina Interestelar. Lumin elegiría lo primero sin dudarlo. Un cupón de descuento del 10%, puede disfrutar de un descuento del 10% al comprar materiales en el banco comercial. Si compra una pequeña cantidad de materiales, es posible que no experimente su valor, pero ¿qué sucede si compra una gran cantidad de materiales? Comercio de armas. El comercio de armas debe darse prisa. Lumin no podría estar más emocionado. Quiere monedas de estrellas mecánicas, monedas de estrellas expandidas. Siiii, ¿has recibido alguna recompensa especial? 99. ¿Tú también lo recibiste? Tan siiii miró a Lumin y parpaleó. Tan pronto como se enamoró, estaba investigando su propia recompensa. ¿Qué es? Lumin sintió que su respiración extitada era un poco inestable. Si Tan siiii es como él y viene con un cupón de descuento, ¿no sería posible disfrutar de la experiencia de compra del tirano local de comprar, comprar, comprar dos veces? Tarjeta de límite de monedas de 100.000 estrellas. Lumin. Bueno, parece que piensa demasiado y la recompensa se basa en la clasificación. La tarjeta de límite de monedas de 100.000 estrellas significa que Tan siiii puede obtener 100.000 monedas de estrellas gratis en el banco de transacciones. Usar la tarjeta de cuota de 100.000 Starcoin de Tan siiii con su propio cupón de descuento del 100% es un material que gana millones de Starcoins en vano. Aunque un poco insatisfactorio, es mejor que nada. No seas demasiado codicioso, no importa cuán pequeñas sean las patas del mosquito, sigue siendo carne capítulo 66 Eden Alliance, para apoyo en Gleshing Yu, a 7 Starfield, Eden Alliance, Odin Star. Monumento. Harry Howard golpeó la mesa con una ira incontrolable en su rostro. Maldición. Estamos criando cubos de arroz. Ni siquiera llegaste al top 5 de la lista potencial, basura. Es solo basura. No abriste los ojos cuando buscabas a alguien nuevo. Harry estaba furioso en la sala de conferencias. Frente al enojado Harry, todos abajo inclinaron la cabeza en silencio. Tampoco esperaban que las nuevas personas cultivadas por Eden Alliance a tal vez fueran tan insoportables. Los 5 primeros en la lista potencial no tienen ningún lugar en su jardín del Edén. Harry, que estaba sentado en primer lugar, miró a los muchos maestros estelares en la sala que no dijeron una palabra, y su corazón estaba aún más enojado. Por lo general, cuando se trata de intereses, todos pueden hablar y hablar, y no veo la hora de tener una batalla de lenguas con los confucianos. 4, 2, 7. Por temor a perjudicar sus propios intereses. Como resultado, ahora están en problemas, y todos inclinan la cabeza y fingen ser avestruces, y han aprendido a fingir ser tontos. El Jardín del Edén es una de las primeras fuerzas establecidas por Endless Shingyu. Después de 100 años de desarrollo y funcionamiento, el Jardín del Edén es ahora uno de los gigantes de las estrellas infinitas. El Jardín del Edén, el Martillo de Dios, la Alianza Orca y otras fortalezas principales son bien conocidas. La razón por la que estas grandes fuerzas competirán por la lista potencial no es por las llamadas recompensas. Para un gran poder como ellos, aunque esas recompensas son fáciles de usar, no son insustituibles. Por el contrario, el propósito de su competencia por la lista potencial es expandir el prestigio de sus propias fuerzas. Para absorber más miembros e inyectar constantemente sangre fresca a la Alianza. De esta manera, no sólo puede fortalecer la Alianza, sino también asegurar la existencia continua de la Alianza. Pero esta vez en la lista de clasificación potencial, su Jardín del Edén en realidad advirtió que estaban entre los 5 primeros, y ni siquiera tenían un lugar entre los 10 primeros. Como líder del Jardín del Edén, ¿cómo podría Jerry no estar enojado? ¿Cómo hace esto que los forasteros vean su Jardín del Edén? Mira, en una liga tan grande, ninguno de los nuevos reclutas que ha cultivado llegó a estar entre los 10 primeros de la lista potencial. La Alianza Edén ha caído, así que unamos otras fuerzas. Cada vez que piensa en estos comentarios, la ira en el corazón de Jerry no puede dejar de brotar. Debes saber que estos comentarios no son pura especulación, sino que ya aparecieron en el canal de Chad Mundial. Aunque Jerry sabía que había un enemigo detrás para alimentar las llamas. Pero es un hecho indiscutible que su Jardín del Edén se ha derrumbado esta vez. No puedes culpar a los demás por caer en un pozo, pero si quieres culparte a ti mismo por no tener ojos grandes, primero caíste en el pozo. Si cometes tus propios errores, los cometerás, entonces, ¿por qué la gente no puede reprimirte? Jerry, creo que tienes tiempo para enojarte aquí, ¿por qué no piensas en cómo salvarnos la cara? A la izquierda de Jerry, habló una hermosa mujer vestida como una dama. El suave cabello rubio de la mujer cuelga como una cascada, pero desde el exterior, definitivamente es una belleza incomparable al estilo occidental. Pero la mujer tenía un par de orejas largas y puntiagudas que sobresalían de debajo de su cabello dorado. Elfos. La hermosa apariencia y el temperamento de la mujer no empañaron el buen nombre de los elfos. Katia, ¿sabes cuánto le costará a la liga esta competencia por la lista potencial? Jerry miró a Katia Campbell a su lado disgustado, frunciendo el ceño ligeramente. Al igual que Jerry, Katia es el señor de las estrellas de una de las doce estrellas principales del Jardín del Edén, que también son los famosos doce dioses principales del Jardín del Edén. Se puede decir que los doce dioses principales, incluidos Jerry Howard y Katia Campbell, son los principales gobernantes del Jardín del Edén. Aunque el Jardín del Edén dice ser los doce dioses, mucha gente los llama los doce gigantes del Jardín del Edén. Katia abrió las manos y miró a Jerry tranquilamente con ojos de zafiro, su expresión tranquila. Como si no se tomara en serio la ira de Jerry. Todos los que estamos aquí somos responsables de esta pérdida. El tono de Katia era lento. Al igual que otras fuerzas a gran escala, el Jardín del Edén aplastará a los recién llegados al Endless Shingyu y buscará existencias potenciales. Luego inclina los recursos para capacitarse unos a otros y deje que los aprendices compitan por la clasificación de la tabla de clasificación potencial. Anunciar el Jardín del Edén. Para la búsqueda de recién llegados, los doce gigantes pueden recomendar a sus candidatos favoritos. Luego, doce personas votaron juntas para elegir al último afortunado. Entonces Katia dijo que la pérdida del Jardín del Edén esta vez no tenía nada que ver con ninguno de ellos. ¡Maldita sea! Los bastardos de God Summer ya están viendo nuestras bromas. Jerry sabía que Katia estaba diciendo la verdad y volvió a golpear la mesa de conferencias molesto. La persona entera es como una bestia furiosa. Por un lado, Katia miró al enojado Jerry, un rastro de disgusto brilló en sus ojos. En su opinión, el líder del Jardín del Edén debe ser una existencia tranquila y sabia. No es un tipo imprudente que solo sabe gritar e ir al grano. Jerry, le dije, en lugar de desahogar tu ira aquí, también podrías pensar en cómo resolver el problema. El problema se ha solucionado, y aunque Katia también está un poco enfadada, no está tan deslumbrada como Jerry. No da miedo encontrar problemas, lo que da miedo es no resolverlos. Katia nunca ha creído que no haya obstáculo que no se pueda superar. Siempre que encuentre el camino correcto, todos los problemas se pueden resolver. Todos son los doce dioses principales, ¿por qué debería encontrar una solución cuando encuentro un problema? Jerry se sentó en su asiento jadeando pesadamente. A instancias repetidas de Katia, la ira y la infelicidad en mi corazón habían llegado a su punto máximo. ¿Eres el líder supremo de la alianza, no? Katia miró a Jerry, sus ojos como agua parpadearon levemente, y había una profunda decepción escondida en lo más profundo de sus pupilas. Para Jerry, Katia ha estado completamente decepcionada. En otras palabras, ya no tiene ninguna esperanza en los llamados doce dioses principales. Todos son míopes compitiendo por intereses y no están tristes por la alianza. El jardín del Edén, está podrido hasta la médula. Dime qué puedes hacer, estoy indefenso. Jerry miró al 1,4 de sus 11 gigantes en la sala de conferencias y se calmó un poco. Justo ante la pregunta de Jerry, la sala de reuniones estaba en silencio. Como esperaba Katia, estas personas solo se preocupan por sus propios intereses y no piensan mucho en la situación que enfrenta la liga. Con este grupo de personas liderando el jardín del Edén, el deseo de Edén de rivalizar con el martillo de Dios más poderoso en el interminable Shinyu es simplemente una tontería. Katia miró a todos en la sala de conferencias con decepción, luego se puso de pie directamente y caminó lentamente hacia el exterior de la sala de conferencias. Ya no quiere perder el tiempo aquí. Ayúdame a contactar a Terra Star, quiero hablar con el dueño de la estrella de Terra Star. 93 Capítulo 67 Se acerca el negocio, por favor, apoye. ¿Qué quiere decir Katia? Hay algo de lo que no pueda sentarme y hablar, ¿cuál es el punto de irme temprano? 99 Katia se está volviendo cada vez más desafiante. ¿Quién se cree ella que es? ¿Por qué estaría donde está sin una alianza? 92 Katia salió temprano de la sala de conferencias, lo que fue un insulto para los otros 11 gigantes en Edén. Especialmente la mirada en la última mirada de Katia hizo que todos se enojaran. La selección de los recién llegados se decide por su voto conjunto. Algo salió mal y Katia salió sola. ¿Qué es esto? Solo. Hubo cierta conmoción en la sala de conferencias y todos comenzaron a criticar a Katia. Aunque todos son miembros del Jardín del Edén, es difícil no pensar que son monolíticos. Pueden abrazarse y mantenerse calientes por el bien de las ganancias, y también pueden luchar entre sí por el bien de las ganancias. Jerry miró hacia la puerta cerrada de la sala de conferencias, una luz inexplicable brilló en sus ojos. Todos, la reunión de hoy será aquí el 17, y cuando volvamos, todos pensarán en cómo compensar la pérdida de la alianza. Fiesta. Después de hablar, Jerry también se levantó, dejó su asiento y salió de la sala de conferencias. Jerry, como gobernante supremo del Jardín del Edén, todos se fueron, y aunque los demás se quejaron, todos se levantaron y se fueron. La reunión se llevó a cabo en Odín estar en Jerry, y Jerry salió de la sala de conferencias y caminó directamente hacia su palacio. A mitad de camino, Jerry también marcó una comunicación. Jess, envía a alguien a preguntar sobre las acciones de Katia, «Quiero saber su próximo plan». Después de decir esto, Jerry colegó la comunicación directamente. Mirando a Fanshian cuando Katia se fue, una mueca burlona apareció en la comisura de su boca. «¿De verdad crees que soy un mocoso impulsivo? Sé exactamente qué idea estás esperando». Por otro lado, Katia regresó a su propio planeta, Friga, a través de un portal. «Su majestad, bienvenido de nuevo». Atravesando la red de transmisión de gancho, Liv, la mano derecha de mayor confianza de Katia, ya estaba esperando a un lado. «Su majestad, ¿cómo va la reunión?» Liv le preguntó a Tifa cuando vio el regreso de Tifa. Aunque la fría expresión de Tifa en este momento ya lo ha explicado todo. «¿Qué más puede hacer un grupo de miopes?» Una mueca brilló en los ojos de Tifa. Al pensar en la fealdad de todos durante la reunión, Katia sintió náuseas. «Bien, te pedí que contactaras al maestro estelar de Terra Star, ¿te pusiste en contacto?» Katia y Tifa preguntaron mientras caminaban hacia el dormitorio. Se ha consultado la información de la estrella Lord Terra, pero aún no hay contacto. 93 Liv no sabía por qué Katia le pidió que se comunicara con Terra Star y Liv no se atrevió a contactar a la otra parte abruptamente. En caso de susto, sería malo que se rompieran los asuntos de su majestad. Katia sintió y no dijo nada. «Está muy satisfecha con la eficiencia del trabajo de Liv». De vuelta en el dormitorio, Katia se quitó el vestido y se puso un camisón más cómodo. Acostada en la cama, Katia ojeó la información sobre Terra Star que Liv había investigado. G8 Star fiel, Terra Star, Oli Terra Empide, Human Race, Rick de Alsoldieri. Se dice que está investigando la información de Terra Star, pero de hecho, mucha información es la información de la lista de estrellas resumida por Liv. Luego, la noticia fue coordinada y entregada a Katia. Pero ese es el caso, y es suficiente para Katia. Pistola Laser Lucius. Arma Laser y no es de extrañar y Katia realmente notó Terra Star desde el día en que se publicó la lista de estrellas. Después de todo, es difícil para Terra Star no darse cuenta de su comportamiento. Pero a Katia no le importaba la clasificación de Terra Star. Para ella, incluso si Terra Star ocupaba el primer lugar en la lista potencial, no importaba. Los recién llegados que el Jardín del Eden ha cultivado a lo largo de los años también tienen varios líderes potenciales. Esto realmente no es nada inusual para ella. La razón por la que quiere ponerse en contacto con Terra Star es enteramente por las armas y el equipo en esas clasificaciones. Debe saber que con la fuerza de estas fuerzas superiores, su investigación y desarrollo de armas láser se encuentra sólo en la etapa inicial. Por otro lado, Terra Star, la investigación y desarrollo de sus armas láser parece estar bastante madura. Pensando, Katia envió un mensaje al maestro estelar de Terra Star como el maestro estelar de Frida. El contenido del mensaje es muy simple, y no se anda con rodeos. Katia se presentó brevemente y luego expresó sus intenciones. Al final, Lumin fue invitado a unirse a Eden al Dianze y esperaba hacer cosas durante mucho tiempo. Por otro lado, Lumin y Tang Xi estaban sentados juntos, y los dos también discutían sobre el comercio de armas. Desde que Lumin fue recompensado con un cupón de descuento del 10%, su deseo de comerciar con armas se ha vuelto cada vez más fuerte. Comercie, intercambie dinero y luego saquee los minerales de la casa comercial para avanzar en el programa de construcción espacial. Esta serie de eventos impacientó un poco a Lumin. Pero Lumin también sabía que su cupón de descuento del 10% solo podía tener un valor máximo cuando compraba una gran cantidad de minerales. Entonces, en esta etapa, lo más importante es tener un hámster listo para pasar por el tallo. Dinero. Nada más que dinero. Pequeña Lucy, ¿qué tan confiable eres? Han pasado varios días y nadie se ha puesto en contacto contigo para comprar una pistola ligera. Tang Xi sostuvo su barbilla e hizo un puchero a Lumin. Desde que se publicó la lista de estrellas, Lumin ha dejado que su arsenal enano funcione a plena capacidad para producir pistolas láser Lucius y otras armas y equipos. Es solo que en los últimos días, la fábrica militar ha acumulado muchas armas ligeras. Pero no hay novedades para el cliente que lo compró. Por otro lado, a Lumin no le importó en absoluto y dejó que la fábrica militar continuara produciendo todo el tiempo. Hay algo que decir. Policía prisa, que las balas. Ah. Es dejar que la noticia se propague por un tiempo. Solo de pensarlo, apareció un mensaje en el panel de control del planeta de Lumin. ¿No es un negocio venir a la puerta? Lumin abrió las noticias, las miró y dijo con una sonrisa. Hola, querido Star Lord Terra, soy el Star Lord de Eden Adiance, Friga, y estoy enviando este mensaje con el propósito de interconectar. 6. Si está interesado, puede hablarlo en detalle. Además, no sé si tienes planes de unirte al Jardín del Edén. Todavía tengo algo de energía en el Jardín del Edén, así que puedo ayudarte a presentarlo. Esperamos su respuesta. Lumin miró las noticias y las comisuras de su boca se levantaron. Jardín del Edén, Friga. Algo interesante. Pero, ¿significa esto que planeas pasar por alto el Jardín del Edén y leer contigo mismo como el maestro de Friga? El sexagésimo octavo pulpo muerde el anzuelo, buscando apoyo. OMS. ¿Quién es Xiao Luz y que quiere comprar un arma ligera? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 9. Los ojos de Tang Xi y se iluminaron cuando escuchó las palabras de Lumin. Doble lindos ojos brillando de emoción, dijo emocionada. Lumin le dio unas palmaritas en la cabecita a Tang Xi y le indicó que se lo tomara con calma. Cuando se trata de negocios, lo más tabú es ser impaciente. Aunque Lumin era un ser humano, nunca había hablado de ningún otro negocio que no fuera comprar comida en el mercado de verduras y regatear con su tía. Pero, ¿importa esto? Ningún efecto en absoluto, ¿de acuerdo? En Gleshing Yu, ahora el único que puede producir armas ligeras es Terra Star. Entonces, incluso si abre la boca, no tiene que tener miedo de asustar a la gente. Solo esta sorpresa, tiene la iniciativa absoluta. Es el maestro estrella de Frida en el Jardín del Edén. La expresión de Tang Xi y estaba un poco atónita. ¿Jardín del Edén? Xiaoluzi, ¿estás seguro de que lo leíste bien? ¿Sabes que es el Jardín del Edén? En Gleshing Yu está clasificado entre las 10 mejores fuerzas. Aunque el desarrollo del Jardín del Edén casi se ha estancado a lo largo de los años, el camello muerto es más grande que un caballo. Hay una gran alianza de Star-Lords en el Jardín del Edén, y todos tienen que sopesarlo. ¿No es ese el Jardín del Edén? ¡Qué alboroto! Tang Xi. ¡Maldita sea! Vestida por él. Xiaoluzi, has cambiado, no eras como Versalles antes. Ya no eres la pequeña Lucy familiar que solías ser. Tang Xi se quejó en su corazón, pero todavía estaba muy emocionada por un cliente tan grande como el Jardín del Edén. Esas fortalezas de alto nivel son todas poderosas. Para la mayoría de los maestros estelares, estos poderes superiores son tiranos locales, patrocinadores y quieren llamar a sus padres. Pero para Tang Xi, este es un dueño de perro adecuado. Una oportunidad única en la vida para una gran matanza de perros, pero si pierdes la brecha, serás castigado por Dios. Tang Xi instó a Lumín a contactar a la gente rápidamente. Pero Lumín no se conmovió. Ahora que tiene la iniciativa, no hay necesidad de estar tan ansioso. Si contacta a la otra parte ahora, expondrá sus propias necesidades urgentes. Convirtiendo activo en pasivo, Lumín no haría un negocio tan rentable. Aunque no es un hombre de negocios, también conoce las reglas de los negocios. Quien tome la iniciativa tendrá el dominio. Lumín simplemente se prolongó. Aunque Tang Xi estaba muy ansioso durante este periodo, la consideración de Lumín también estaba justificada. No fue hasta la mañana siguiente que Tang Xi, que estaba preocupada porque no había dormido en toda la noche, vino a buscar a Lumín. Lumín Yao finalmente se comunicó con la otra parte. Hola, señor de la estrella de Terra, la comunicación se conectó rápidamente. Vi a Tang Xi y miró a Lumín expectante, sus grandes ojos llenos de preguntas. Lumín le hizo un gesto a Tang Xi para que no hiciera ruido. Hola. Lumín dio rienda suelta a su lado frío, apreciando las palabras como el oro. En este sentido, Lumín quisiera agradecer a Ana. Si no fuera por Ana, es posible que no hubiera entendido la expresión apreciar las palabras como el oro al nivel actual. Hola, déjame presentarme, soy Cathy Campbell, la maestra estrella de los doce dioses principales de Eden Alianze, Frida. Terastar, Lumín. Al escuchar la presentación de la otra parte, Lumín simplemente informó su nombre. Los doce maestros estelares que formaron por primera vez el jardín del Edén recibieron todos los nombres de los dioses maestros en la mitología de la estrella azul. Como la estrella Frida de Cathy Campbell. En la mitología, Frida es el dios encargado del matrimonio y el amor. Ella es hermosa, inteligente y generosa, y es la esposa del señor dios Odín. ¿Lumín? Cathy, al otro lado de la comunicación, se sorprendió brevemente cuando escuchó el nombre de Lumín. ¿Eres oriental? Lumín no se comprometió. Aunque Endless Shingyu tiene una conexión con Blue Star, la mayoría de los propietarios de estrellas no están dispuestos a regresar a Blue Star. En Endless Shingyu, mientras te conviertas en el maestro estelar oficial, serás una existencia única en tu propio planeta. Y volviendo a Blue Star, estos nobles maestros estelares pueden ser trabajadores migrantes ordinarios. Una persona sube, una persona baja. No hay necesidad de elaborar sobre cómo elegir una opción tan simple. Por lo tanto, aunque Shingyu tiene una conexión con Blue Star, no estará a merced de los intereses de Blue Star. Por el contrario, los maestros estelares de Endless Shingyu se preocupan más por sus propios intereses. Por lo tanto, Cathy no dijo mucho después de saber que Lumín era del Este. Ella no podía entender una verdad tan simple. Lo siento, señor Lu, fui yo quien fue abrupto. Anheló mucho el misterioso país del Este, su historia y cultura son profundamente fascinantes. Al escuchar las palabras de Cathy, Lumín sonrió. Esto es lo que dice la gente, y lo escuchas. Si realmente lo crees, te llaman tonto. No es que Lumín no tenga orgullo nacional, ni que haya perdido sus raíces. Antes de hablar de esto, primero debe comprender lo que está haciendo. Habla de negocios. Lumín contactó a Cathy solo para hablar de negocios. Un buen negocio, además de beneficios, todo lo demás estará vacío. Así que Lumín solo sonrió sin comprometerse con las palabras de Cathy. Él creía que la razón por la que Cathy dijo eso fue para usar este tema para mejorar los sentimientos mutuos. Con el fin de facilitarle que adquiera alguna iniciativa en el futuro campo empresarial. Lumín piensa que no es una persona de negocios, pero eso no significa que sea estúpido. Los giros y vueltas en este son tan claros. Señorita Cathy, no sé qué tiene que ver conmigo. Lumín no quería seguir discutiendo así con Cathy. Soy un recién llegado y no parece que tenga nada que ver con tus edembápoles. Señor. Algo está bromeando, aunque antes no estábamos relacionados, pero ¿quién puede decir qué pasará en el futuro? Cathy también podía escuchar la impaciencia de Lumín, por lo que el tema era oportuno. Empieza a hablar de negocios. No sé si el señor Lu tiene planes de unirse al Jardín del Edén, pero puedo presentarle personalmente al señor Lu. La introducción de uno de los doce gigantes en el Jardín del Edén es un privilegio que no todos pueden disfrutar. Sin embargo, Lumín se burló de esto. El Jardín del Edén es realmente enorme, pero lo siento. Yo, Lumín, ni siquiera lo miro. Incluso si te unes, yo, el pequeño maestro estelar, no tengo la capacidad de escalar alto. Lumín rechazó con decisión la invitación de Cathy. El futuro está destinado a ser fuerte, ¿por qué debería estar subordinado a los demás? Si la señorita Cathy está bien, yo y... Espere, señor Lu. Antes de que Lumín pudiera terminar de hablar, fue interrumpido. Al escuchar el tono ansioso de Cathy, Lumín sonrió. El pez mordió el enzuelo, ¿no? Capítulo 69 Las ilusiones de Cathy, buscando apoyo. Algo más, señorita Cathy. Dado que el señor Lu no quiere unirse al Jardín del Edén, no lo forzaré. Todavía podemos interactuar en otras áreas, ¿verdad? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, podemos hacer lectura comercial. Lumín guardó silencio y no habló. Cuando Cathy dijo que Rime estaba leyendo el libro, el resultado ya era evidente. La intención de la otra parte y la suposición de Lumín no temblaron en lo más mínimo. Cathy en realidad vino aquí con el propósito de comprar armas. La supuesta invitación para unirse al Jardín del Edén antes era sólo una prueba. No es una especie de habilidades de negociación, el arte de hablar. Señor. Lu, estoy muy interesado en tu pistola láser lucius y, por supuesto, en otras armas y equipos. Estoy muy interesado. 39. Me pregunto si el señor Lu está dispuesto a renunciar a su amor y comerciar conmigo. Lumín no habló aquí, y Cathy finalmente no pudo evitar explicar sus intenciones. Al escuchar esto, Lumín sonrió. Sin embargo, el calor aún no llega y se necesita algo más de leña. Lo siento, señorita Cathy, no soy un hombre de negocios. Señor. Lu, nadie estipula que sólo los comerciantes puedan seguir comerciando, ¿verdad? A siete Star fiel, Friga Star, Cathy sonrió. Las palabras de Lumín la hicieron escuchar un indicio de relajación. Como antiguo maestro estelar, también es uno de los doce dioses principales del Jardín del Edén. A Cathy no le faltan estrellas. Para Cathy, ningún problema que pueda resolverse con Starcoin puede llamarse problema. No se preocupó por las monedas de estrellas, sino por si Lumín las vendería. Debes saber que las armas y el equipo son cosas a las que cada maestro estelar en el interminable universo estelar otorga gran importancia. Armas y equipos poderosos y avanzados representan fuerza. En English in You, la fuerza de la fuerza o de lo contrario representa su estado y derecho a hablar. Por lo tanto, esas poderosas armas y equipos, muchos propietarios de estrellas los esconderán y guardarán, y no se venderán fácilmente a las personas. Porque esta cosa es fácil de imitar. Una vez que muchas personas poseen un arma poderosa y un equipo, pierde su efecto de impacto y disuasión. Esta es también la razón por la que muchos propietarios de estrellas no intercambian armas poderosas. Porque esto equivale a vender sus tarjetas a la policía, lo cual es un comportamiento muy estúpido. Y ahora Lumín está suelto, por lo que Katia está de muy buen humor en este momento. Señor. Lu, ¿qué piensas? Por supuesto, Katia también sabía que Lumín podría abrir la boca. ¿Y qué? ¿Quién hizo que la pistola láser fuera la única? Además, Katia tiene sus propios planes. Aunque miró las armas y el equipo de Lumín, estaba ansiosa por comerciar con Lumín. Pero desde el principio hasta el final, nunca planeó hacer un gran problema con Lumín. Compre algunas pistolas láser, luego investiguelas e imítelas usted mismo. Este frasco es el verdadero propósito de Katia. ¿Qué arma quieres? Al escuchar esto, Katia sonrió feliz. Pensé que el maestro estrella que ocupó el primer lugar en la lista potencial de este año sería una gran persona. Al final, resultó ser nada más que una persona miope. Vender armas de última generación es cavar tu propia tumba. Katia sintió que si fuera ella misma, sin importar cuán alto fuera el precio ofrecido por la otra parte, no estaría de acuerdo. Es más, todavía no ha hecho una oferta. En la mente de Katia, Lumín ha sido etiquetado como miope. Miope y mala suerte. Para estos, Lumín no sabía. No sabía que Katia tomó sus propias armas y equipo como una oportunidad para conseguirlo. Pero incluso si lo supiera, Lumín no se lo tomaría en serio. Dado que Lumín se atreve a vender armas, naturalmente no le teme a la investigación ni a la imitación policial. Al menos no ahora. Incluso si la otra parte investiga a la pistola Láser Lucius en el futuro, estará bien. Debido a que hay armas más poderosas en el grupo de expertos de cero, para entonces habrá cambiado a armas más avanzadas. Señor. Lu, no sé si cortaste tu amor con la pistola Láser Lucius. Efectivamente, apuntaba a la pistola Láser Lucius. Al escuchar las palabras de Katia, ve, Lumín no se sorprendió en absoluto. Está bien, una moneda de cinco estrellas por una pistola ligera. Dado que la otra parte ha mordido el anzuelo, Lumín no seguirá actuando. Las intenciones de ambos lados casi se tocan entre sí, y no tiene sentido seguir jugando. Lumín dio su precio. Señor. Lu, eres un poco león. Al otro lado de la comunicación, la voz de Katia llegó después de un rato. Obviamente, Katia también estaba asustada por la oferta de Lumín. ¿Monegras de cinco estrellas? ¿Por qué no lo agarras? Debes saber que las ametralladoras tradicionales más populares, como la Spurkin en la casa comercial, solo tienen un precio de 800 monegras de estrella. Si es un arma producida por enanos, puede ser un 10% más cara en términos básicos. Cinco monegras y angsing por arma, aunque es un arma láser, todavía es demasiado cara. Lumín había esperado durante mucho tiempo la reacción de Katia. No hay sorpresa. Señorita Katia, ¿y si le dijera que todas mis armas ligeras fueron hechas por enanos? ¿Qué representa la producción de enanos? Creo que no necesita decir más. La otra parte lo entenderá. Aún así, es demasiado caro, señor Lu, realmente quiero comerciar con usted. Al escuchar las palabras de Katia, Lumín sonrió. La implicación es que he tomado la sinceridad de la diligencia, y tú también debes tomar la sinceridad de la diligencia. De lo contrario, nuestro trato sería difícil de negociar. Aunque Katia no lo dijo explícitamente, ya había una pizca de amenaza en sus palabras. Por supuesto, Lumín no estaría acostumbrado a la otra parte. Como la señorita Katia no puede aceptar el precio, olvídalo. 93. Después de hablar, Lumín dejó de hablar y fingió colgar la comunicación. Efectivamente, Katia no podía quedarse quieta. Señor. Lu, espera. Podemos hablar de que el precio de las Five Star Coins es realmente escandaloso. 39. Por supuesto, Lumín realmente no quería terminar la comunicación, simplemente dejó el otro lado hacia abajo. Aquí, dijo Lumín después de fingir mucho. Entonces, por cada arma ligera, te daré un cargador de batería extra, ¿qué te parece? Si no puedes aceptar esto, entonces solo puedo renunciar a este trato. Después de todo, el costo de producción de las armas ligeras no es bajo. El otro extremo de la comunicación estaba en silencio. Lumín nos molestó, dejó que la otra parte lo pensara. Señor. Luis, ganaste. Después de mucho tiempo, la voz de Katia llegó, con un rastro de falta de voluntad en su tono. Pistola Láser Lucius, quiero 10,000, primero para ver el efecto, si el efecto es bueno, compraré más. Al escuchar las palabras de Katia, Lumín sonrió. Sabía exactamente lo que Katia estaba planeando. Pero Lumín no estaba preocupado. El capítulo 70 es para ti, pero no puedes entenderlo. Para soporte. Por cierto, señorita Katia, hay una cosa más. ¿Qué pasa? Al escuchar el tono de la otra parte, Lumín supo que esta distinguida señorita Katia no estaba de muy buen humor. Sin embargo, ¿qué tiene esto que ver con él? Sabes, soy un maestro estelar novato, así que no tengo monedas estelares en mis manos. Entonces, el costo adicional de la transacción debe ser asumido por la señorita Katia. Las transacciones en inglés Star Universe incurren en tarifas adicionales. Esto es cierto ya sea que se trate de una transacción privada entre maestros estelares o una transacción en un banco comercial. Señor. Lu, realmente eres un maestro estelar cuidadoso. Lumín ignoró automáticamente el rechinar de dientes en el tono de Katia. Lo que dijo era la verdad. Realmente no tenía monedas de estrellas en la mano. Entonces, señorita Katia, firmemos el acuerdo de transacción, y una vez que se firme el acuerdo, organizaré el envío lo antes posible. Después de hablar, Lumín le envió a Katia un acuerdo de transacción y lo firmó con su nombre. Katia, por otro lado, también firmó rápidamente. La transacción se establece oficialmente. Señorita Katia, feliz lectura. Divertirse. Con la voz desagradable de Katia, Lumín terminó la comunicación. Al ver que Lumín terminó la comunicación, Tansy, que no había podido contenerse durante mucho tiempo, se acercó de inmediato. Pequeña Lucy, ¿cómo estás? ¿Cuánto quiere la otra parte? La expresión emocionada de Tansy era como si ella fuera la que intercambió, estaba incluso más feliz que Lumín. 10,000 pistolas Laser Lucius, cada una con 5 estrellas porno, un compartimiento de batería adicional. En otras palabras, la pistola Laser Lucius, con dos compartimentos de batería, vale 5 estrellas porno. 10,000 manos, 5 dificultades para cada mano, eso es y Tansy y murmuró palabras en su boca y luego contó con los dedos. Al ver el lindo comportamiento de Tansy y, Lumín sonrió. Niña tonta, es demasiado tarde para la policía, un total de 5 dificultades y 10,000 estrellas. Las 5 dificultades y las 10,000 monedas estrellas son las monedas estrella que recibió el propio Lumín. En cuanto a cuánto pagará Katye, Lumín no está contento. Después de todo, los costos adicionales incurridos por la transacción deben correr a cargo de Katye. Está bien, deja que la fábrica militar organice la entrega y te daré el número de planeta de la otra parte más tarde. Debido a que la fábrica del general Lumín fue entregada a Tansy y, las armas y el equipo producido no estaban en Terra Star. Pero en la estrella enana de Tansy y. En ese momento, Tansy y negociará directamente con Katye, y Lumín solo necesita esperar para recibir el dinero. Oye, voy a arreglar la entrega. Tansy y no podría estar más emocionado. No, después de escuchar las palabras de Lumín, inmediatamente se escapó. Listo para regresar al Dwarf Star e inmediatamente organizar el envío desde la fábrica militar. Debido a que la pistola Laser Lucius fue producida en masa por los enanos, no hubo necesidad de esperar en absoluto. En stock, se puede enviar directamente. Katye no esperó demasiado, después de pagar 5 millones de estrellas Wii. En menos de 3 horas, recibió la pistola Laser Lucius de Tansy. En la plaza del Friga Star Palace, Katye miró las armas y los suministros por valor de 50 000 monedas estrella, respirando y asintió con la cabeza a Liv. Al ver esto, Liv avanzó lentamente, abrió una caja, sacó una pistola Laser Lucius del interior y se la entregó a Katye. El cuerpo del arma es de color azul oscuro en su conjunto, y el diseño es algo similar a la forma de las armas de fuego de Bluestar en el siglo pasado. Otros no tienen mucha policía de área con armas de fuego tradicionales. Gatillos, cañones, miras, cargadores, etc. Están todos disponibles. Katye tomó el compartimento de las pilas que le entregó Liv y, después de manipularlo un poco, instaló el compartimento de las pilas. Levanta tu arma y apunta, de una sola vez. Soplo. Se oyó una voz apagada y Katye apenas sintió un retroceso en los hombros. Es solo que un agujero del grosor de un dedo estaba enganchado en un objetivo no muy lejano. El agujero ahora estaba emitiendo un poco de humo verde. Katye se adelantó para observar y descubrió que el borde del agujero era muy suave. A primera vista, este rastro es causado por la fusión de la placa de metal frente al calor instantáneo. Mirando el ancho de acero de unos 10 centímetros siendo penetrado, Katye sintió con satisfacción. Aunque esto es un poco más caro, pero el poder no está cubierto. Parece que la investigación de Terrastar sobre tecnología de armas láser está bastante madura. Leaf, entrega la pistola a la Serlucius al Instituto de Investigación y deja que haya tiempo para descifrar la investigación. De hecho, si no fuera por el temor de que Lumix sospechara, Katye ni siquiera compraría 10,000 de ellos. Sin embargo, si las monedas de las 5 dificultades y las 10.000 estrellas pueden intercambiarse por tecnología madura de armas láser, entonces podrá obtener una ganancia constante. Y. Por las flores y. Además, deje que el Instituto de Investigación mantenga este secreto por el momento y no publique la pistola a la Serlucius. Katye miró a Leaf a un lado con un tono serio. Aunque debido a la lista de estrellas, tarde o temprano alguien notará la pistola a la Serlucius. Pero poder asustar por un tiempo es temporal, y ella no quiere atraer la atención de mucha gente. Al menos hasta que investigue a fondo la pistola a la Serlucius, no tomará la iniciativa de exponerla. Katye no tiene la amabilidad de ayudar a Lumix a tomar la iniciativa de hacer publicidad. Al contrario, Katye odiaba al hombre en el ataúd que buscaba dinero uno por uno. Incluso si el león abría la boca, ella tenía que pagar el costo adicional de la transacción. Katye jura que nunca ha visto a un hombre tan digno cuando crezca. Y cero. Leaf llevó a la gente a quitar estas pistolas a la Serlucius, y todas fueron enviadas al Instituto de Investigación de Frigga para que los investigadores las estudiaran. De hecho, 10.000 pistolas Láser Lucius no son suficientes para Frigga. Simplemente no hay suficientes armas para que Katye arme a un soldado. Además, para equipar a toda la tropa. A este precio, Katye, que es rica y poderosa, también siente un dolor en la carne. Si quiere cambiar a todos los soldados bajo su mando, entonces se estima que irá directamente a la bancarrota. Esto simplemente no es realista. Al pensar en esto, Katye odiaba aún más la boca abierta del león de Lumine. Si pudiera, realmente quería patear al maldito hombre en ambos pies. Cuando haya investigado a fondo la pistola a la Serlucius, la venderé y veré qué harás cuando llegue el momento. 33. Katye esperaba con ansias la expresión de pesar de Lumine, que debe ser muy interesante. Es solo que Katye no sabía que, dado que Lumine se atrevió a venderle la pistola a láser, no temía que tuviera cuidado. Para la tecnología negra en el Tintang de Bai, la pistola a láser Lucius solo puede considerarse un arma de bajo nivel, y no es nada. Pero hay que saber qué tipo de toros, fantasmas y serpientes se registran en el Tintang de Wan. La pistola a láser Lucius puede no ser una alta tecnología en el grupo de expertos, pero en el interminable Shingyu, con el nivel de investigación que muestran actualmente los maestros estelares, es mucho más avanzada. No era que Lumine menospreciara a Katye, ella no podía entender incluso si Lucius le dio la pistola a láser. Capítulo 71 El estudio no puede salir, buscando apoyo. La estrella de Frida, Katye Campbell, maneja los asuntos de su planeta día a día. Como una de las ancianas de Eden Adiance, Katye todavía tiene mucho con lo que lidiar. El Jardín del Eden es una alianza de alto nivel con decenas de miles de miembros bajo su jurisdicción. Pero de la misma manera, también hay una división fanática en Eden Adiance. Katye es naturalmente la misma. La razón por la que tenía tanta prisa por contactar a Lumine no era sólo por los enormes intereses comerciales detrás de la pistola a láser de Lucius. La principal razón es que tiene la intención de armar a su propia facción y mejorar su propia fuerza. Ella vio la situación en el Jardín del Eden. La policía vio que Daxian suele ser un pariente, pero en secreto se ha distanciado. Tal Jardín del Eden es simplemente indigno de ese nombre. Entonces Katye ha planeado preparar su propio camino de regreso. En Endless Shingyu, no importa cuándo, no hay absolutamente nada de malo en aumentar la propia fuerza en 4-3-0. Su Majestad, el último informe del Instituto. Liv entró en el salón principal y le entregó a Katye el último informe presentado por el Instituto de Investigación. Al escuchar las palabras de Liv, los ojos obviamente cansados de Katye se iluminaron. Tratar con muchas cosas todos los días es aburrido. Si había algo más que pudiera esperar, definitivamente sería la pistola Laserlucius que fue enviada al Instituto de Investigación. Una vez que se rompa la pistola Laserlucius, la producirá en masa y luego comenzará su propio comercio de armas. De esta manera, puede acumular una gran cantidad de riqueza en un corto periodo de tiempo. Y esta riqueza puede reclutar tropas, y su poder se expandirá rápidamente. Más aún, no es imposible construir directamente un segundo Jardín del Eden. Katye tomó el informe de Liv y lo leyó de inmediato. Es sólo que a medida que pasa el tiempo, la cara de Katye se vuelve cada vez más fea. Monumento. Desperdiciar. Un montón de basura. Sólo una pistola láser, el Instituto de Investigación en realidad me dijo que no se puede descifrar. Katye se sonrojó. Terra Star está a sólo unos pocos meses de distancia. Y su estrella Frida es una de las mayores del Jardín del Eden y existe desde hace mucho tiempo. Además, en comparación con los elfos, la vida humana obviamente está en absoluta desventaja. En este caso, la raza humana puede estudiar la pistola láser de Yunlai, pero el Instituto de Investigación de sus elfos no puede entenderlo. ¿Cómo esto no enfada a Katye? ¿Los duendes tenían una vida tan larga para vivir del perro? Su majestad, según el Instituto de Investigación, la pistola láser Lucius no es la tecnología central, sino los materiales que utiliza. 33. Como arma láser, la pistola láser Lucius utiliza el último metal dorado de Terra Star en términos de material. Aunque las armas láser son poderosas, su capacidad de penetración es escandalosa. Pero del mismo modo, el lanzamiento de armas láser también estará acompañado de una enorme cantidad de energía térmica. Los materiales normales simplemente no pueden soportar temperaturas tan altas. Leaf había visto la pistola láser pirata Lucius que fue imitada por el Instituto. Pero esas armas ligeras solo se disparan dos o tres veces, y el cañón se derretirá y deformará debido a la alta temperatura. Por lo tanto, Leaf Lian dirá que la pistola láser Lucius es rara, no por su tecnología central, sino por los materiales utilizados. El Instituto de Investigación también trató de estudiar los materiales de la pistola láser Lucius. Pero desafortunadamente, fracasaron. Según la investigación realizada por el Instituto de Investigación, los materiales utilizados en la pistola láser Lucius tienen arreglos moleculares muy regulares. Después de ampliar el material diez mil veces, es difícil encontrar que esas moléculas extremadamente pequeñas son como la formación de soldados, limpias y ordenadas. Y una tecnología de arreglo molecular tan regular está lejos de poder producir ganchos con la tecnología actual de los elfos. Después de escuchar la explicación de Leaf, Katia se quedó en silencio. Al mismo tiempo, también estaba un poco sorprendida. Nadie que pueda convertirse en un maestro estelar es un tonto. No es de extrañar que Lumin vendiera pistolas láser Lucius sin dudarlo. Después de mucho tiempo, la gente no tiene miedo de que la policía lo estudie. En Xinyu Xinyu, aunque el arma láser es preciosa, no es un policía especial de alta tecnología. Algunas grandes potencias también tienen sus propias armas láser. El Jardín del Edén también lo tiene. En la órbita terrestre baja de Odín en Herry, hay cuatro cañones láser instalados. Por supuesto, el cañón láser también enfrentó las mismas dificultades técnicas que Katia. Es decir, los accesorios clave deben reemplazarse después de cada toma. En otras palabras, esos accesorios importantes son elementos desechables, que son mucho peores que la pistola láser Lucius. Entonces, la tecnología central de las armas láser no es tan increíble. Por el contrario, la costura de material de alta temperatura que puede soportar disparos con láser es el problema técnico más difícil. Ahora Lumin obviamente ha superado este problema técnico, pero Katia no puede estudiarlo. Katia recordó la escena del comercio con Lumin hace algún tiempo, y la comisura de su boca estaba amargada. Al final, ¿es el payaso ella misma? Tal vez Lumin sabía lo que estaba pensando desde el principio, pero a la gente no le importaba en absoluto. No. Imposible. Ese hombre tacaño debe conocer su pequeño abaco. Crujido. Crujido. Katia pensó que Lumin la quería como un mono y apretó los dientes plateados con ira. Su majestad. Liv, por un lado, miró la expresión de Katia de que quería morder a alguien hasta la muerte, y no pudo evitar entrar en pánico un poco. Debes saber que los elfos siempre han sido un modelo de temperamento elegante. Katia lo es aún más como la reina de los elfos. Es solo que mi lady reina parece estar un poco fuera de lugar hoy. No es de tu incumbencia, te vas abajo. 99. Katia también estaba a tanto de su error, pero no explicó nada. Hizo un gesto con la mano y le indicó a Liv que se fuera. Katia era la única que quedaba en el pasillo, y Katia vino a esquivar. Me temo que ese hombre había anticipado lo que sucedió hoy y había estado esperando ver su broma. Después de pensar durante mucho tiempo, Katia finalmente decidió comunicarse con Lumin. Dado que la investigación no puede salir, solo puede comprar. Aunque la pistola Laser Lucius es ridículamente costosa, si se trata de una instalación a pequeña escala, todavía puede pagarla. Es solo que Katia no lo sabía y todavía tenía un poco de suerte en su corazón. Tal vez ella pueda obtener la tecnología de producción de material 1,4 de Lumin, tal vez. En comparación con la atmósfera de Katia, Lumin estaba mucho más feliz aquí. En unos pocos días, más y más personas notaron la pistola Laser Lucius que una vez estuvo en la lista de estrellas. Más y más pedidos vuelan hacia Lumin. Al principio, estas personas ordenaron una pequeña cantidad y Lumin sabía muy bien qué idea estaban haciendo. Al igual que Katia, lo primero que me viene a la mente es la imitación. Es solo que como Lumin se atreve a vender, no tiene miedo de que la policía lo imite. Con más y más pedidos de armas, las existencias en la fábrica de municiones se agotaron rápidamente. La fábrica militar también está trabajando a toda máquina. Capítulo 72 Todo está al servicio de la construcción del espacio, buscando apoyo. Pequeña Lucy, te admiro mucho. Dijiste que crecimos juntos, comíamos casi todo y íbamos a la escuela. ¿Por qué no te encontré tan inteligente antes? ¿Cómo supusiste que esta gente compraría nuestro armamento? 93 En el salón del palacio, Tansi Yi se convirtió en un pez salado que solo podía gritar 666, derramando su admiración por Lumin. En estos días, Tansi Yi está dolida y feliz. Todos los días están ocupados con la entrega o en camino a la entrega. Finalmente tomé un descanso hoy, no vine de inmediato a Lumin para expresar mi entusiasmo. Gracias a la alianza entre Lumin y Tansi Yi. Tansi Yi cambió directamente su estrella enana en la base logística de Lumin. Hay varias fábricas y fundiciones militares, un planeta industrial adecuado. Además de mantener la fuerza de protección armada necesaria, Tansi Yi utilizó casi todos los recursos para construir la fábrica. Siempre he sido inteligente, ¿de acuerdo? ¿Crees que todos están tan llenos como tú y pensando en qué comer a continuación? Al escuchar las palabras de Tansi Yi, Lumin puso los ojos en blanco. Él piensa, Tansi Yi es un poco perra, un poco no muy inteligente. Compararme con Tansi Yi-17 es algo insultante para él. Además, ¿dónde está esta lata? Aún está por llegar un pedido a gran escala. Lumin estimó el tiempo de secado. Haga los cálculos, y aquellos que hacen el pedido también deben darse cuenta de que las réplicas de pistolas Laser Lucius no son realistas. Si sus predicciones son correctas, estos maestros estelares deberían darse por vencidos pronto. En ese momento, con el excelente rendimiento de la pistola Laser Lucius, estos maestros estelares inevitablemente aumentarán sus esfuerzos de compra. Entonces, el pedido anterior fue sólo una llovizna, y el volumen real aún está por llegar. ¿Qué? Tansi Yi estaba estupefacto. ¿Hay grandes pedidos en el futuro? ¿Son tan ricos estos dueños de estrellas? Tansi Yi de repente se enredó un poco. Pequeña Luci, mi eficiencia de producción ha mejorado hasta el límite, ¿por qué no construyó algunas fábricas militares más? Con un pedido tan grande, incluso los enanos de Tansi Yi estaban demasiado ocupados. Si los pedidos subsiguientes son más grandes, sólo puede expandir la línea de producción. De lo contrario, no hay manera de abastecer tanta demanda. Sin embargo, cuando Lumin escuchó las palabras de Tansi Yi, sacudió lentamente la cabeza. No, la línea de producción no se agregará por el momento. A continuación, Minato les dará nueva información técnica. Lumin no estuvo de acuerdo con la idea de Tansi Yi de expandir la producción. En opinión de Lumin, el propósito de su comercio de armas no es el dinero. Más bien, es la acumulación original de pasos para el programa de construcción del espacio. Incluso si hay muchas órdenes, Lumin no olvidará su propósito. Después de obtener tecnología cero, construye una nueva planta de procesamiento de acuerdo con el plan de cero para prepararse para la producción de materiales necesarios para la construcción espacial. La mente de Lumin estaba muy clara y no se dejó llevar por las órdenes masivas. Sabía exactamente lo que quería. Ahora todo está en preparación para el programa de construcción espacial del imperio. Dinero suficiente, no demasiado. Cuando se desarrolla el programa de construcción espacial del imperio, hay muchas formas de ganar dinero. No hay necesidad de perder demasiado tiempo en esta etapa. ¿Qué pasa con esas órdenes? Tan Sii también conocía el plan de construcción espacial de Lumin y, naturalmente, entendió lo que quería decir Lumin. Es solo que Tan Sii está un poco preocupado por la falta de eficiencia en la producción y la acumulación de pedidos. ¿Qué esperen? Lumin se volvió para mirar a Tan Sii y dijo significativamente. Sii, necesitas cambiar tu forma de pensar, ahora están preguntando por nosotros, no estamos preguntando por ellos, ¿entiendes? Noventa y nueve Tan Sii y asintió pensativamente. Lo que dijo Lumin, ella hizo lo que hizo. Tan Sii tiene muy clara su posición. Podría ser simplemente una mascota en silencio, por supuesto, sería lo mejor para ayudar a Lumin. Ella no necesita preocuparse por estas cosas alucinantes. Ella hace lo que dice Lumin. De todos modos, Lumin a menudo la llama tigre, por lo que no participará en estas cosas. Está bien, escúchate. Tan Sii y no dijo nada, naturalmente no tenía opinión sobre la decisión de Lumin. Después de que los dos terminaron de hablar sobre la orden, solo querían salir para cambiar su estado de ánimo. Lumin recibió una solicitud de comunicación. Mirando el boletín, la boca de Lumin se levantó ligeramente. ¿La señorita Katia quiere hacer un pedido adicional? No fue la policía quien vino a comunicarse, sino Katia Campbell, quien fue la primera en comprar la pistola a Laser Lucius. Después de recibir la comunicación de la otra parte, Lumin no se sorprendió. La tecnología del imperio es toda tecnología negra proporcionada por Ki. Y esas tecnologías no son tan fáciles de imitar y conquistar. Por lo tanto, se esperaba el contacto de Katia en opinión de Lumin. Lumin. Señor. Lu, vamos a dar la vuelta a la esquina para pasar el rato. En una palabra, ¿está a la venta su tecnología material? ¿Tecnología de materiales? Lumin estaba atónito. Katia debería estar hablando de la tecnología de fundición holográfica utilizada en la producción de Imperial Smelter. El material de la pistola a Laser Lucius es el metal dorado producido por la tecnología de fundición holográfica. Ah, el apetito no es pequeño. Lo siento señorita Katia, solo vendo armas, no tecnología. Lumin rechazó rotundamente la solicitud de la otra parte. No es tonto, ¿cómo podría venderse esta tecnología? Incluso si la otra parte da más estrellas, es imposible. A menos que el imperio haya dominado procedimientos de procesamiento de materiales más avanzados que la tecnología de fundición holográfica. De lo contrario, Lumin nunca vendería esta tecnología. 430 Pero nosotros, Terrastar, podemos proporcionar servicio posventa. Si hay algún problema con la pistola de luz que proporcionamos, puede enviármela y la arreglaremos por usted. Bueno, por supuesto, el servicio posventa también debe cobrar monedas de estrella adicionales. Lumin dijo con una sonrisa. La tecnología es un sueño, pero brindamos posventa. Eche un vistazo a lo atento que es nuestro Terrastar, y podemos resolver por completo cualquier inquietud de nuestros clientes. ¿Qué? ¿Dices que brindo servicio posventa para ganar dinero? Vamos, dale una bomba leal. Estúpido. Al escuchar los comentarios de Lumin, Katia casi cuelga a la comunicación. Incluso si vendes una pistola ligera tan cara, deja que mi tía y yo proporcionemos tarifas de transacción adicionales. Ahora vuelves y me dices que hay un cargo extra después de la venta. Métete en los ojos del dinero, ten cuidado de asfixiarte. Katia regañó a Lumin como un perro en su corazón. Sin embargo, el negocio todavía necesita ser discutido. Después de eso, nadie supo que había discutido Katia con Lumin y cuántos pedidos adicionales se hicieron. Solo más tarde, Liv descubrió que su autorretrato, su Lady Reina, había tenido la cara negra durante varios días. Como si la policía le debiera cientos de millones de estrellas. Capítulo 73 Rico, compra, compra, compra. Para soporte. El 13 de mayo, primer año del calendario Terra, en el salón principal del Palacio Imperial. Cero, según los cálculos, ¿cuántos materiales se necesitan para construir la estación espacial? En el salón, estaban Lumin, Lin, Tan Siyei, Ana y otros miembros clave del imperio. Al escuchar las palabras de Lumin, los ojos de todos se centraron en cero. Lin clasificó la información en su mano y luego miró a Lumin. Su Majestad, según los datos del grupo de expertos, la etapa inicial del plan de construcción del espacio se divide principalmente en tres partes. 99 Primero, se debe establecer la estación espacial de órbita terrestre baja de Terra Star, que es una estación de tránsito. Muchos edificios espaciales posteriores utilizarán esta estación espacial de órbita terrestre baja. Por ejemplo, tome la construcción posterior de una base orbital estelar. Los recursos necesarios para esto no siempre se pueden transferir de la estrella Terra al espacio y luego transferirse a la vecindad de la base estelar. Esto es demasiado ineficiente. Pero con una estación espacial de órbita terrestre baja, es diferente. Con esta estación de transferencia, los materiales para la construcción de la base orbital estelar se pueden transportar desde la estación de transferencia. Ya sea la eficiencia del transporte o la eficiencia de la construcción, mejorará mucho. Luego está el segundo gran paso del plan de construcción espacial. Una base orbital estelar. Para un imperio, los minerales, la energía, la población y la flota son los cuatro elementos principales que son indispensables. Y la base de la órbita estelar corresponde a la energía. Cuando el imperio entró en el escenario espacial, la energía de Terra se agotó. Para decirlo sin rodeos, la energía producida por Terra estar no puede seguir el ritmo de la expansión del imperio. Entonces el imperio necesita energía más eficiente. Y las estrellas son los hornos del programa espacial imperial. Para aprovechar al máximo la energía de la galaxia donde se encuentra Terra, el imperio debe construir una base de órbita estelar cerca de la órbita estelar. Por supuesto, la base orbital estelar no es un simple dispositivo de conversión de energía, sino una instalación espacial centralizada. Dado que se utiliza como base, sus funciones deben ser multifacéticas. Es sólo que la tarea principal de la base orbital estelar es entregar una enorme energía estelar al imperio. Finalmente, y el último paso en la fase inicial del programa de construcción del espacio. Construye Star Arbor. Para construir Star Arbor, Cero propuso dos cienas. Una es construir un nuevo puerto estelar, que se puede ubicar en cualquier área de la galaxia donde se encuentre Terra. También puede actualizar la base de órbita estelar original a un puerto estelar. El primer tipo de victoria es que la ubicación es aleatoria y puede ocupar la posición estratégica principal de la galaxia. Sin embargo, la desventaja es que consume muchos materiales. El segundo método ahorra recursos, pero al mismo tiempo la ubicación es fija. Para tener en cuenta el papel de conversión de energía de la base de la órbita estelar, el puerto estelar debe permanecer en la órbita estelar. Ambos métodos tienen sus propias ventajas y desventajas, y Lumin necesita decidir cómo hacerlo. Shingang, como puede ver por el nombre, este es un carácter similar a un puerto. Después de la construcción de Hong Kong, los barcos que necesita la flota naval del imperio se fabricarán y estacionarán en Star Harbor. En pocas palabras, Star Harbor es una gran fortaleza Krieg. De eso se trataban las primeras etapas del programa de construcción espacial del imperio. Para un plan a gran escala, los recursos necesarios deben ser masivos y difíciles de estimar. Solo con el gancho de producción de mineral de Terra Star, Lumin no sabía cómo prepararse para el año del mono. Incluso para apoyar los planes más grandes del imperio en el futuro, el almacenamiento de mineral de Terra Star simplemente no es suficiente para consumir. En un caso grave, aunque se agoten todos los recursos planetarios de esta galaxia, no es suficiente para la expansión del imperio. Pero, afortunadamente, Lumin llevó a cabo el comercio de armas y acumuló decenas de miles de millones de monedas estrella de Zeng Xiao. Con estas monedas estrella, junto con su cupón de descuento del 100%, puede arrasar en la casa de comercio. Estos materiales son suficientes para sustentar la construcción espacial temprana del imperio. Una vez que el imperio haya pasado la fase de construcción previa al espacio, todo tipo de naves se engancharán a la producción de Starport. La flota naval convencional, los barcos de ingeniería, los barcos mineros, los barcos de transporte, los barcos de investigación científica, etc., se incluyen naturalmente en esta lista. Con barcos logísticos como los barcos mineros, el imperio puede extraer minerales por su cuenta. En ese momento, Lumin no tendrá que depender por completo de la casa comercial. Después de escuchar la historia de Minato, todos guardaron silencio. Todo el mundo sabe que este gran plan tiene un solo tomador de decisiones. Ese es Lumin. ¿La construcción de Star Arbor adopta el segundo método? Lumin no pensó demasiado y dio su respuesta directamente. En cuanto a por qué eliges el segundo. La policía pregunta, ¿pide más dinero? Cero, una vez que se complete la construcción de la estación espacial de órbita terrestre baja en Terra, inmediatamente comenzará una investigación de Ben Shinkfan y luego determinará la mejor ubicación de construcción para Shingan. En esta etapa, porque el programa de construcción espacial del imperio no se ha implementado por completo. Lumin no estaba seguro acerca de la galaxia donde se encontraba Terra Star. No sabía si solo había un maestro estelar en esta galaxia o si había otros maestros estelares. Pero incluso si hubiera otros maestros estelares, a Lumin no le importaría. Nadie puede detener la expansión del imperio. Si, tu fábrica de allí está lista para recibir minerales, y luego hacer todo lo posible para producir todo tipo de materiales necesarios para la construcción espacial. 3. La producción tardía del Empire se encuentra actualmente en Dwarf Star. Aunque esto es un poco arriesgado, Lumin está realmente celoso de la productividad de los enanos. Después de eso, Lumin enviará una flota imperial para permanecer en la estrella enana durante mucho tiempo para proteger la base logística del imperio. Después de la reunión, Lumin tomó la lista de materiales que le entregó y luego abrió la casa de comercio. Lumin lleva una gran suma de decenas de miles de millones de monedas estrella, además de un cupón de descuento, lo que significa que puede comprar minerales por valor de decenas de miles de millones de dólares. Por supuesto, Lumin podría continuar acumulando monedas, pero aún así dijo eso. Claramente sabía cuál era su propósito. Los materiales de los miles de millones de estrellas son suficientes para sostener al imperio para completar la etapa inicial de construcción espacial. Platino mío. Necesita, compre. Mineral de hierro, esto es una necesidad, compra y mata. 99. Ferrofluido, esta cosa también necesita. Comprado. Mineral en bruto microcristalino, cómpralo y cómpralo. Mineral de tunsteno, todo recibido. 33. Con una gran suma de dinero, Lumin comenzó a comprar materiales de acuerdo con la lista cero. Capítulo 74. Cheque. Mira quién está ampliando la flota. Para soporte con el barrido frenético de Lumin, la casa comercial de Shingyú Shingyú causó una agitación violenta. Joder, ¿por qué no hay más oro en el sistema de tunsteno? ¿Se acabó el mineral de hierro? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué jefe disparó esto? Se han llevado muchos minerales. ¿Podría ser que Poder Superior lo hizo? Ja ja ja, lo publiqué, todas las minas msi que enumeré en los estantes han sido compradas ja ja. Mi mineral de titanio también ha sido adquirido, y algunos están en los estantes. Maldita sea, ¿fue barrido de nuevo? El cambio en la casa comercial ha llamado la atención de muchos propietarios de estrellas. Entre ellos, los más preocupados son los maestros estelares que se llaman mineros. El negocio principal de estos propietarios estrella es extraer minerales y luego venderlos en casas comerciales. El banco de transacciones generó un flujo tan grande en un corto periodo de tiempo, lo que naturalmente atrajo a una gran cantidad de maestros mineros estelares. Al ver que hay grandes jefes que compran minerales, estos propietarios estrella han incluido sus propios minerales mineros en las casas comerciales. Efectivamente, esos minerales fueron barridos rápidamente. Lentamente, todos descubrieron un patrón. Es decir, este misterioso tirano local compra minerales regularmente. Aunque hay muchos tipos de minerales comprados por la otra parte, se observa con cuidado. Encontrarás que ir y venir es sólo eso. Parece que la otra parte sólo acepta minerales fijos, y estos minerales son todos necesarios para la construcción del espacio. Después de descubrir esta regla, muchos propietarios de estrellas tomaron medidas y enumeraron los minerales que extrajeron. Prepárate para hacer una fortuna. Al principio, hubo maestros estelares que aprovecharon esta oportunidad para ganar mucho dinero. Pero cuando algunos propietarios de estrellas con mentalidad policial comenzaron a aumentar los precios y aumentaron los precios, esta compra se detuvo. ¿Oh? ¿Por qué no lo compras? ¿No estás diciendo tonterías? Es una locura que haya subido de precio. Es como un tonto ser una persona. Oye, estos mineros se han perfeccionado, la gente es rica, pero eso no significa que seas estúpido. Durante muchos años, la OCI nunca había visto una compra tan frenética. ¿Alguien ha estimado cuánto cuestan las llamadas del tipo grande? Según estimaciones preliminares, fluirán al menos 100 millones de monedas estrella. 99. Oye, difícil de mil millones. Este tipo de gran cantidad de monedas estelares, solo las fuerzas superiores continuarán haciéndolo, ¿es el martillo de Dios? ¿O la alianza Orca? 3. No sé, no he oído hablar de ningún movimiento importante de estas fuerzas principales. Parece que va a cambiar. F. En el canal de Chad Mundial, B. Muchos propietarios de estrellas están discutiendo este asunto. Pero Lumin, quien es el propietario principal, no sabía nada al respecto. En este momento, el corazón de Lumin estaba inexplicablemente emocionado y el latido de su corazón estaba a punto de llegar a su garganta. Millones de monedas de estrellas en bruto. Nunca imaginó que algún día podría despilfarrar una enorme cantidad de dinero difícil de conseguir. Este no es el reino de los tiranos locales. Esto es divino. Lumin derrochó todos los fondos, dejando solo una pequeña parte como fondos reservados. Él usó todas las otras monedas estrella para comprar los minerales que necesitaba cero. Es una pena que no tenga dinero, o puedo vaciar la casa de comercio. Lumin miró los muchos minerales en la casa de comercio con ojos codiciosos. Sin embargo, Lumin pronto descubrió que algo andaba mal. ¿Eh? ¿Ha subido el precio? Lumin miró los tipos de minerales en los que se estaba enfocando. Efectivamente, estos minerales han experimentado aumentos de precios de diferentes magnitudes. Al ver esta escena, Lumin estaba un poco asustado. Afortunadamente, se alejó lo suficientemente rápido y estos maestros estelares mineros no reaccionaron. De lo contrario, estos maestros mineros subirán sus precios juntos, lo que sería realmente complicado para Lumin. Lumin había estado patrocinando el dinero antes, pero nunca había pensado en eso. Ahora, en retrospectiva, me siento un poco afortunado en mi corazón. Parece que todavía no es suficiente para completar el secreto. Lumin se revisó profundamente a sí mismo. Emble Shingyu está lleno de crisis, y su nivel de intriga es definitivamente mucho mayor que el de Bluestar. Para sobrevivir aquí, un poco de descuido causará pérdidas inconmensurables. Al igual que esta compra de una casa comercial, Lumin no esperaba la posibilidad de que la otra parte aumentara el precio. Si es más lento, puede evaporar muchas monedas estelares de la nada. Afortunadamente, tuvo más suerte. O los mineros fueron demasiado lentos para responder. Si la otra parte subió el precio desde el principio, entonces Lumin tendría que apretar los dientes y admitirlo. Al mirar la casa de comercio con un gran aumento de precio, Lumin no pensó demasiado. El barrido se ha completado, y poco tiene que ver con él si esos maestros mineros aumentarán sus precios. Al pensar en el aumento de precio de la casa comercial, Lumin se sintió un poco orgulloso. Aprovechar el precio de toda la casa comercial con el poder de una persona puede considerarse un logro. Sin embargo, la agitación en las casas comerciales va mucho más allá. Algunos poderes superiores en English in You también notaron la extrañeza de la casa comercial. Martillo de Dios, estrella del caos. ¿Está claro quién está comprando muchos materiales espaciales? Curmison, el líder supremo del Martillo de Dios. La única explicación para un comercio a gran escala de minerales específicos es que alguien va a llevar a cabo una construcción espacial a gran escala. Y sólo esos poderes superiores pueden hacer un movimiento tan grande. Aunque el Martillo de Dios es el máximo poder en English in You, muchas personas también lo miran. La primera posición fue demasiado difícil de hacer y Kul tuvo que andar con cuidado. Si las fuerzas principales como la Alianza Orca y el Jardín del Edén quieren construir espacio o expandir sus flotas, el Martillo de Dios debe planificar sus estrategias de respuesta con anticipación. Para no tener prisa cuando las cosas llegan a su fin. Al igual que el Martillo de Dios, hay muchas fuerzas principales que investigan a las personas detrás de escena. Por ejemplo, las principales fuerzas que ponen celoso al Martillo de Dios, la Alianza Orca, el Jardín del Edén, la Alianza Asái, etc. También están investigando. Todo el mundo piensa en el Martillo de Dios. Aunque hay algunas brechas entre estas fuerzas principales, la brecha no es muy escandalosa. Para estos gigantes, todo el cuerpo se ve afectado por un solo golpe. Nadie quiere ver a ninguna potencia superior expandir su flota, porque esto podría ser el comienzo de la guerra y los disturbios. De repente, todo el interminable cielo estrellado se volvió turbulento. Las acciones de varias fuerzas superiores se extendieron rápidamente entre los maestros estelares. Es solo que esto no tiene nada que ver con Lumin. Después de todo, aunque es el novato número uno en la lista potencial, después de todo es una estrella novata. ¿Cómo podría un maestro estelar novato hacer un movimiento tan espantoso? Esa es el agua corriente de miles de millones de estrellas en bruto. Entonces, imposible. Capítulo 75 La religión del Estado del Imperio Terra-Religión, buscando apoyo a Lumin no le importaba la agitación en Endless Shingyu. O esto es preguntarle sus intenciones. Deje que esas fuerzas superiores sospechen unas de otras, es suficiente para él hacer una fortuna por sí mismo. Varios recursos comprados en la casa comercial se envían continuamente a Duarte Star. Estos minerales se procesarán inicialmente en la estrella enana y luego se convertirán en varios materiales necesarios para la construcción del Imperio en el espacio en la fundición imperial. Al mismo tiempo, Lumin también estaba ocupado aquí. Se están realizando los preparativos preliminares para la construcción de la Estación Espacial de Órbita Terrestre Baja Terra-Star. En el ajetreado y ordenado trabajo del Imperio, el tiempo transcurría lentamente. A principios de junio, el hombre más ocupado del Imperio encontró a Lumin. En el salón del palacio, Lin entregó un documento de alto secreto a Lumin. Al abrir la primera página de la información, Lumin vio estos cuatro grandes personajes. ¿Se han completado todos los preparativos para la religión del Estado? Al ver las palabras Empire State Religion, Lumin supo por qué Wan acudió a Eloi. Si, su majestad, todos los preparativos están listos, sólo espera que su majestad anuncie el establecimiento de la religión estatal. Cero, la religión estatal del Imperio, se había estado preparando en secreto desde la batalla de Lumin para defender el planeta. Entre los preparativos para la religión estatal del Imperio, los residentes del Tercer Distrito del Imperio respondieron con mayor entusiasmo. El Tercer Sector ha soportado demasiadas penurias en la defensa del planeta. Han sido testigos del terror del ejército del Destripador y de la lealtad de los soldados muertos de Rigg. También fue testigo de la grandeza y sabiduría del Emperador. Por lo tanto, para el establecimiento de la religión del Estado Imperial, los que más apoyan son los residentes del Tercer Distrito. En pocos meses, con el Tercer Distrito del Imperio como centro, comenzaron los preparativos para el establecimiento de la religión estatal del Imperio. Y ahora, el trabajo preparatorio se ha completado. El salón estaba un poco silencioso, sólo la voz de Lumin ojeando los documentos en su mano. En el plan de cero, la Iglesia Empire State no es la secta del Emperador Salvación. Este nombre es demasiado escuela secundaria, y al propio Lumin no le gusta. Y el nombre Salvation Emperor Kul tiene una mancha que nunca se puede lavar. Esa fue la era de la apostasía. Por lo tanto, luego de negociar con Lumin, Lumin no adoptó este nombre. En cambio, de acuerdo con la habilidad artística tradicional nombrada por Lumin, adoptó directamente el nombre Tera. Tera enseña. El objetivo principal de Terrareligión es formar las creencias de los residentes del Imperio, para facilitar el control de Lumin sobre el Imperio. Tera Kul tiene dos instituciones. El Tribunal de Herejía y el Tribunal de Extranjeros. El Tribunal de la Herejía, similar al papel de Hinjiwe y en la dinastía Ming. A medida que el Imperio se expande, inevitablemente entrará en contacto con otras razas. En este caso, puede haber actividades de espionaje del enemigo dentro del Imperio. Es hora de que los trips de la Inquisición sean necesarios. La Inquisición de la Herejía investigará en secreto estos comportamientos sospechosos y luego los arrestará y limpiará. Por supuesto, la tarea principal de la Inquisición por Herejía no es atacar a los espías extranjeros. Y los gusanos dentro del Imperio. Después de todo, la escala del Imperio Sagrado de Terra es enorme y continuará expandiéndose en el futuro. Solo con Lumin, es imposible supervisar completamente cada rincón del Imperio. La Inquisición de la Herejía desempeñó el papel de los ojos de Lumin, y monitorearían cada movimiento del Imperio en lugar de Lumin. Para esos despiadados gusanos imperiales, la Inquisición les dirá que es la crueldad. La Inquisición alienígena es mucho más simple y su objetivo es cualquier criatura que no sea la raza humana. Las criaturas alienígenas permitidas por el Imperio están excluidas de esta lista. Para aquellos extraterrestres que no son reconocidos por el Imperio y se atreven a entrar en el dominio del Imperio. La Inquisición alienígena limpiará sin piedad al oponente. Hay muchas razas en el infinito universo estelar, entre las que se encuentran las razas nativas de otros maestros estelares, y no hay monstruos de coeficiente intelectual como los desgarradores. Y estos son los objetivos de la Inquisición alienígena. En cuanto al tribunal demoníaco de la secta del Emperador de la Salvación, Lumin lo prohibió. No hay toros, fantasmas y serpientes en las estrellas infinitas, y no hay demonios uarp como Nurgle y Shemsh en absoluto. Por lo tanto, la Inquisición demoníaca tiene poco efecto en el Imperio. Además de un tribunal, Terracult también tendrá sus propias fuerzas armadas. Está previsto que Terracult permita el reclutamiento de 200.000 escoltas en la etapa inicial. Estas escoltas actuaban como guardianes de la religión del Estado. Después de todo, con la expansión del Imperio, para las colonias conquistadas por el Imperio, la religión del Estado puede ser necesaria para promover creencias. Flores y el ejército de escolta es fundamental en este proceso. Solo sigue este plan. Lumin miró brevemente la información que tenía en la mano y luego la colocó sobre la mesa a su lado. Se ha establecido la ubicación de la sede de Terracult. Lumin miró a Minato y preguntó en voz baja. Actualmente hay dos alternativas, una es Terra Empire donde se encuentra su majestad, y la otra es la ciudad capital del tercer distrito. Sin mencionar la capital imperial Terracity. Como capital imperial del Sacro Imperio Terra, Terracity es definitivamente la existencia suprema en la mente de los residentes del Imperio. El hecho de que la ciudad de Terra no haya caído significa que el Imperio nunca caerá. Es un símbolo. La ciudad capital del tercer distrito también es fácil de entender. Después de todo, la tercera área era el campo de batalla principal de la guerra de defensa planetaria, y también era el área con la creencia más fuerte en Lumin. También es un arreglo adecuado establecer allí la sede de la secta Terra. Lumin frunció el ceño y lo pensó, y finalmente decidió establecer Terracult en Terra City. Puede ser porque Lumin no tiene creencias fijas y no se siente muy seguro acerca de cosas como los creyentes y las creencias. Para decirlo sin rodeos, Lumin sintió que era un materialista. El idealismo no es muy confiable en opinión de Lumin. Así que Lumin decidió establecer Terra Religión delante de sus narices, para poder ver el funcionamiento de Terra Religión en todo momento. Ahórrate muchas preocupaciones. Establecido en Terra City, será más conveniente. 93 Lumin no le explicó nada a Cero, esta fue su propia consideración. No hizo más preguntas, asintió y asintió. Después de que Cero salió del salón, Lumin se quedó en silencio. La religión estatal del imperio, Lumin se sintió en conflicto al respecto. Por un lado, la religión estatal del imperio ha infundido una creencia a la gente desesperada del mundo de Guaramer, y la creencia representa esperanza. Por otro lado, la religión del estado imperial enfatizaba demasiado la creencia en el emperador, que estaba lejos de lo que el hombre del inodoro dorado quería ver. Pero, afortunadamente, no existe tal cosa como una deformación en Endless Shingyu, por lo que Lumin no tenía tanta preocupación.